Creo que ahora estamos en los internets. Yo es que ya no quiero saludar, ya he saludado una vez. Se me gasta los ojos. Pero para el YouTube... Mira, yo entra la Toñi. ¡Guapa! Toñi, bonita. ¡Gangi! ¡La Toñi! ¡Buenas noches a todos! Bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es Lorocio de Rufio y hoy se juega al rol. ¡Túñi, súbete el volumen una barbaridad en el micrófono o algo, porque te digo bajísima. Vamos a... Espera, habla. O sea, prueba a hablar. Hola, 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 hola. Súper bajito. Súper bajito. Mira en el micro a ver si te... ¿Cómo os odia? No os odia tanto. Vamos a decirle a la gente. Vamos a decirle a la gente. Ah, es que además hoy estás trasladada a otro sitio, claro. Sí. No, no, estoy en meditación. Pero sin cosas. Estás en meditación pero con menos cosas. Se lo oye de fondo ahí, en la distancia. ¿Te oís mejor o no? Sí, cuando tu novio tiene la decencia de callarse la boca mientras estás hablando tú, se te oye suficientemente bien. Yo la he comido súper bajita, eh. A ver, es que es súper bajita. Sí, muy bajita, es verdad que muy bajita. A ver, que tú también tampoco... Buenas noches. Esto es el rol. Vamos a hacer el rol enseguida. Mario, pon música. Cobarde. Ahora sí, soy yo que estoy arrancando. Está ponida. Sí, perdón. Joder, vale. Perdón, que llevo un día muy malo. Hoy vas a hacer una... Que tengo una pandemia en casa. Sí, sí. Una pandereta. Una pandereta. Pandemia de pandereta. Hola. Hoy hacemos los recios. Fracasaremos. Tiraremos algún hechizo cuando no lo deberíamos. Sí. El jueves hacemos los recios de Horncliff. Fracasarán. Los recios de Horncliff. Están ahí donde... Están en la torre. Están en la torre. Tienen una guardiana. No saben qué garajo hacer. Y yo tampoco sé qué garajo van a hacer. Estoy de mal humor, lo siento. El viernes estaré por aquí haciendo Roland Chill. Tengo tres opciones. Hacer un personaje de Through the Bridge. Hacer un mapa en Incarnate. Y hablar de The And The Beyond. Si alguno de los suscriptores tiene alguna preferencia. Que me lo envíe. Que hago lo que me digan. Y el sábado intentaremos encenar por fin The Cerrarol. Y el jueves tenemos cascos nuevos para Gris gracias a los suscriptores. Así que si os gusta el programa. Seguid dándole al botón de suscribiros. Si os gusta alguno de nuestros streams. Porque hace que las cosas mejoren. Y que se nos oiga mejor. Y que se nos vea mejor. Y todas las movidas. Mario es tu turno. Déjame en paz. Yo ya no estoy. No, ahora es el mío. Se me oye ya mejor. Sí, me oye mejor. Sí, sí. Mon, que no me cuentes tu vida. Voy a hablar yo. Sí, sí, sí. Dale. Bien. Vamos con el resumen semanal. No, no. Es el momento en el que describo las acciones de los recios de la peor forma posible. Y de la que no van a entender los nuevos. No, no. Vamos a dar. Es verdad. Tienes razón. Gracias, Toñi. Voy a dar contexto de la situación. El grupo está aquí. Porque uno de los personajes, Alana. Tiene un padre que es un ficus. La única solución para evitar el... Actualmente. Antes, cuando la concibió y tal. No, siempre ha sido un ficus. Siempre es caro. Bien. Antes tenía una salud de roble. Por eso... Bien, y con esto Melora se va de la campaña. Seguimos. Perfecto. Alana resulta tener un linaje extremadamente igual. ¿Por qué Toñi está en una discoteca? Porque tengo los nuevos. Y como estamos en el resumen, me pongo de fiesta. A Toñi jugando con los leds. A Toñi jugando con los leds es un mood. ¡Qué fantasía! Con esto, el grupo... Seguido por Alana... Por favor, un bifo. Con calma. Bien. Decide que por fin es el momento de solucionar el tema del ficus. Y de camino, quizá, curar a... Curar a... Mario, no tienes la atención de nadie. Lo tienes jodido ahora mismo, Mario. Decide que... Y a tu novia más lucecitas te han jodido el gato. Y a un gato, no te van a hacer caso nunca. Pero sorpresa. O sea, yo estaba esperando en este momento tiempo. ¡Bien! ¡Qué! Si fuera un gato RGB. Este es el momento de curar a Royce también. Que lleva encima como el peso de 30 años. De más. Básicamente, Royce está viejo. Y en algún momento habrá que ocuparse de eso. Y, aparentemente, este es el momento. Viajáis hasta Rifemis en un barco en el cual ahora es como un calidoscopio cultural. Lo podemos llamar el calidoscopio orquestal de Hemón. Y es un hombre buenísimo. Si lo que utilizas calidoscopio en una frase, se vuelve buenísima. Bien. El grupo llega hasta... ¿Sí? ¿Ves? Sí. Con esto, el grupo llega hasta la jungla de Rifemis. Un lugar donde, por ejemplo, Val también tiene asuntos pendientes. Como un peregrinaje de ropación. Y una conexión con una misteriosa elfa. Embolas. Bastante desnuda, sí. En cualquier caso... Parecía que, por un momento, Embolas... Era el nombre de la elfa. A partir de ahora se da el nombre. Bueno, a ver. Un nombre más que vamos a ignorar en favor de la gente. No es de la gana, tampoco. No es ninguna sorpresa. Haced lo que queráis. Con esto, avanzáis por la jungla de Rifemis. Tranquilamente por un viaje turístico. Hasta que los nativos os dicen que, bueno, que qué hacéis allí. Que fuera de mi césped. Y decís no. Y ellos dicen, ah, bueno, perdonad. Mirad, si escaláis hasta allá arriba, os llevamos al templo. Y aceptáis. Pero la condición es que no podéis hacer nada de magia. A lo largo de este proceso. Lo cual, os jode, pero yo estoy pensando en la forma de saltároslo. En cualquier caso... Y Kamara tiene un Hill Day. Tiene ese momento de brillar. Perfecto. A diferencia de cuando mató a puñetazos a dinosaurios. Bien. El grupo avanza por el bosque hasta llegar hasta un lugar con unas raíces, perdón, unas raíces, unas enredaderas gigantescas con pinchos que cubren prácticamente la totalidad de la jungla a lo ancho y largo de esta zona. Y hablando ya más en serio. Os voy a explicar cómo funciona esto. Porque es distinto a otras veces. El grupo tiene que sobrevivir al viaje. Para lo cual, vais a tener que hacer lo siguiente. Esto es un Skill Challenge, pero diferente. Las reglas son las siguientes. Cada día podéis asignar una o dos personas para que os guíen por la jungla. ¿De acuerdo? Esas personas no pueden participar en los Skill Challenge. ¿Puedes repetir esto? Podéis utilizar a alguien a diario que os guíe por la jungla. O podéis no hacerlo. Es opcional. Podéis utilizar una o dos personas. En caso de que uséis dos, puede hacer una persona en ventaja o las dos por separado. Si sucede algún evento ese día, las personas que están guiando no van a poder participar en los Skill Challenge. Por tanto, planteaos seriamente los pros y los contras de ese día no perderos. ¿De acuerdo? Además de esto, cada vez que un jugador tenga que repetir un Skill Challenge porque al resto no se le ocurre, el DC será más difícil. Es decir, os costará más si lo intenta hacer todo un mismo personaje o dos personajes. Planteaos bien cómo queréis gastar los recursos. Y tenéis 12 días de viaje máximo. ¿Qué recursos, Mario? Si no sabemos qué vamos a encontrarnos. ¡Exacto! Esperéis. Está inventando la nueva calidad de UTIs. Este es el nuevo sistema de UTIs. También denominado como UDIs. Unidad Diaria Inusable. Bien. Es así, funciona. Si no preguntes, es mejor que utilizar un campo de fútbol como medida. Nada es mejor que usar el campo de fútbol como medida. Todos los campos de fútbol. ¡Que te calles, Mon! ¡Que te calles! ¡Dios! ¡Guau! ¡Dios! No, en realidad quiero mucho a Mon, ¿vale? O sea, no os voy a interesar más. El clima conforme habéis avanzado hasta esta zona ha ido pasando de más soleado a completamente cerrado. En esta zona hay enredaderas enormes que cubren la parte superior de los árboles y empieza a estar completamente cerrado. El río se ha cortado en este punto. Tienes ante vosotros esta extensión de prácticamente un... ¿Sabéis de la zona por la que se va Simba en el Rey León? ¿Ese tipo de estructura? Es el puñetero viaja de Simba toda la peli. No, no. A eso no hay una zona donde hay una cosa con pincho, Draco. No sé qué película has visto, pero no era el Rey León. Lo de cuando cae... ¿La zona de las llenas? No, cuando va al cementerio de elefantes y luego se cae por la zona de los pinchos y... Es después de que spoiler muera Mufasa. Cuando le... Mufasa se muere. ¡No! Y así es como jugamos a Dragón de Simba. ¡No! ¿Veis todas estas enredaderas y piedras que se mueven con pinchos verdes? Los dos osos oscuros, toda esta zona que tiene una coloración completamente distinta. ¿Que se mueven? ¿Que se mueven? De vez en cuando veis movimientos hacen... Y se mueven lentamente. ¡Vola de fuego! ¡No se puede usar magia! ¡Ya está! Ha dicho bola de fuego. ¿Es Kano que bola de fuego? No hemos empezado. ¿Qué tal Simba? ¿De acuerdo? No hechizarse. La bola de fuego no es magia, es fuego. Es algo que sale de mí. He tenido esta discusión con Tony. Respeto otras cosas últimamente y no voy a volver a pasar por esto. No. El veneno hace daño a las cosas mágicas. Quiero el contrato de la magia. A ver que llaman ellos magia. Maldito juego. ¿No lo tienes muy claro? ¿Os han dicho que nada de usar magia? Es poco una denuncia. ¿Y la magia de la amistad? ¿También tiene amor? Esa no la hemos tenido nunca, Tony. Bueno, eso lo dirás tú. Una cosa, ahora en serio. ¿Os va bien el Roll20 a alguien? Eh... A ver, yo no lo he abierto. No he hecho nada todavía. Así que... Me va de culísimo. Afortunadamente esta sesión no va a requerir mucho uso de Roll20. Lo voy a ir echando. Con lo cual... Vas a poder utilizar más tu imaginación, Mon. A mi no es ok lo que es abrir la ficha y mirar las cositas y tal. De acuerdo. En cualquier caso, ya os digo. Estáis delante de esta extensión. Y este día vamos a considerar que nadie ha sido... Ah... Nadie ha guiado al grupo por la jungla. Con lo cual... Es como un enorme... Skill Challenge a lo largo de varios días. ¿Puedo hablar ahora? Es como un enorme bloque de enredaderas todo junto. Sí. De pinchos. Y si... O sea, ¿tiene a la vista límite o es...? A la vista no tiene límite. O sea, parece que... Es una extensión bastante grande. Y si me acerco y hago así... ¿Se ve como que es razonable avanzar por medio o que más razonable darle la vuelta? No hace una entidad de percepción. Mi especialidad. Espera. Ay, pensaba que era como súper macizo en plan... 15. Todavía las ramas estaban como así... Súper puestas... ¿Crees que podéis avanzar de una forma más o menos... Aceptable cortándolas? Y no tienes muy claro cuánto es la cantidad de territorio que ocupan. No sabes si el dar un rodeo implicaría... Perder mucho tiempo, un día, una semana... No lo sabes. Pero la cantidad de extensión a lo largo tampoco... No ves el final, desde luego. ¿Cómo de grandes son los pinchos? ¿Los pinchos son aproximadamente de este tamaño? Son muy pequeños. Eh... Chicos, si queréis... No. Si hemos tenido un descanso o algo, me atuneo el brazo de... Palabra uno, iba a hacer un hechizo. No. Primera frase, iba a hacer un hechizo. No, eh... Pero escúchame... Un minuto. Una frase, iba a hacer... Primera frase, iba a hacer un hechizo. Eh... No, no, miréis un minuto si... Ibas a decir si queréis envío a Erohan, verdad. Cojo a Erohan, que la tengo... La tengo convertida en un ratoncito. Awww. Como sabes. Y la voy a meter entre los pinchos. A que se da una vuelta. Pero eso es un hechizo ya, ¿no? No, Erohan, estaba conmigo. ¿Estaba en el bolsillo? No sabéis si eso va a afectar o no. Pero no se puede usar la magia porque sigue siendo usar magia. Ellos están viendo un ratón. Claro. Pero... Técnicamente, si no se hace aquello de trasladarle la tal, no debería haberlo. Yo quiero vacilarle a esta gente lo más mínimo. Si hacen detectar magia, van a seguir considerando que has hecho algo mágico. Si hacen detectar magia, lo pueden considerar con mi cinturón, con tu brazo, contigo entero, con todo lo que llevamos. No uses el brazo. Estoy usando un ratón que tenía en una bolsita. No, no, un brazo. Eh... Si hemos tenido un descanso, me atuneo el brazo de Alexandra y me pongo la... Habéis pasado diez días en un barco. Vale, me pongo el brazo de espada. Me pongo el brazo de espada. Y a maquillar a gente. Un rapador en prácticas. Vale, yo sigo teniendo el kit de disfraz. Sí, es el kit de disfraz, pero es canon ahora que... Es un kit de rapador junior. El mío es normal, ¿vale? Os voy escuchando mientras me voy a lavar las manos porque me ha estallado el boli. Ajá. Ya, ya. Eso es... Karma, es karma, es karma. Que no, que es un boli. Es magia, está prohibida, Mario. Os estoy oyendo. Y nosotros a ti. Os estoy. Eh... Estás haciendo pis, Mario. Está meando, sí. Está cien por cien meando. Sí, lavate las manos luego. Y no te toques la cara. O que tocar a todos la cara. Aguantados. Pero lavate las manos primero. No, pero en serio, aunque no me meta en Heroine mentalmente, tengo colección telepática con ella, que tampoco se considera magia. No quiero jugármela ya. Yo quiero ver dónde nos metemos. A mover. ¿Cómo de altura esto? Hablamos de unos 10-12 metros de altura. Pero... Tío, hombre. O sea, llegan hasta lo que diréis que es la copa de los árboles en general. Ves que en alguna zona se han subido estas raíces, estas hiedras se han subido... Como un edificio de tres plantas o más. ¿Sí? Literalmente a tomar por culo. Voy a sacar la katana y me voy a poner a cortar. ¿De acuerdo? Y a avanzar. De acuerdo. Cuando me haya terminado de maquillar bien el niño. Vale, haced una tienda de performance para el tema de maquillar. Le ayudo. De acuerdo, en ventaja porque te está ayudando. Serena. Performance en ventaja. Es mi frase favorita. Va a salir un millón, ¿verdad? En el chat. No, la verdad es que ha sido flojita. Solo 24. Dirías que sois uno con la jugla. Solo he sacado un 12. Solo con la jugla. Estáis bastante bien camuflados y tal. Excepto Fragua que diríais que por su fisonomía es más complicado de extinguirlo. Y en el caso de Kamala es directamente como si estuviera teñida de verde. Básicamente. Yurami. Ok. Fragua va como el robot este del Overwatch que tiene un... Vale, venga. Ahora Bastion, venga. Un pajarito. ¿Va a ser Fragua comparado con todos los robots que existen en la cultura pop? Totalmente, 100%. Absolutamente. Bien. Royce, vas a ir dirigiendo tú al grupo entonces, avanzando tú primero con la... Eh, no estoy intentando... ¿Atacando? O sea, en el sentido de... ¿Vas a ir abriendo tú la senda? Claro, me interesa abrir camino. No, voy a ir para adelante. De acuerdo. Para lo que es para adelante. De acuerdo. Royce, haz una tirada de atletismo. Eh... 17. Decente. De acuerdo. De acuerdo. Royce... Abre un camino bastante... Decente porque empezáis a pasar. Las hiedras se van moviendo a vuestro alrededor y estas... Las raíces se mueven de vez en cuando, pero no... Parecen respetar una vez que empieza a cortar, se empiezan a mover lentamente. Mmm... Y os permite pasar. No obstante, cada vez que Royce va cortando, va clavándose poco a poco pequeños cortes de esta hiedra, mientras avanza. Trozos que le cortan y cuando... Pasáis... Pasáis... Pasáis ahí dentro aproximadamente unas 5 horas de viaje, cortando hiedras, con Royce cansado y agotado, pero... No podemos turnar para que no se pudo mate. ¿Queréis turnaros? Pregunto. Creo que lo suyo, ¿no? Sí. ¿Quién quiere turnarse con él y hacer otra tirada del timor? Yo puedo... Recordatorio de que estáis haciendo skill challenge. Sí. Cada tirada os hace más difíciles vuestras tiradas futuras. Sí. Es decir, si ahora intervenís, otro desafío posible más tarde os será más difícil. O sea, pero esto será más fácil irse... O sea, este en la práctica será más sencillo, pero otro quizás después... Vale. Estáis arriesgándoos con este porque lo consideráis más importante y gastáis más tiempo agotándose y cansándose. No sé hacer... Ya sabéis que no sé hacer mucho más que abrir camino y llevarme pinchazos. Yo le voy haciendo macabre. ¿Vas a ayudarle entonces? Por dónde cortar y qué plantas son más seguras... Me cago en la puta. Evitar y qué plantas son más seguras atacar. Por favor, que se calle la boca. Hazlo en ventaja. He leído esto en un libro. Callarse la boca, por favor. Eh... 20 natural para un total de 31, crítico. ¡Uh! Increíble. Está muy, muy bien. Con la ayuda de Fragua, aunque te cueste reconocerlo, empiezas a poder cortar con mayor precisión. Y entonces para rectificar. No tardáis. A las 3 horas encontráis un camino que parece tener menos resistencia. Y en una de estas... Royce corta. Tiene la mano todavía llena de cortes, pero salís al otro lado de este... Au. De este camino. Royce. Tus puntos de vida máximos se reducen en 19. ¡Ah! ¡Ah! Genial. Si veo que está muy herido y sangrando y tal... No es tanto como sangre, no son un montón de... No es una herida sangrante, pero tienes la sensación de que sea lo que sea que tengan estas espinas, tiene algún tipo de veneno. Pues quiero buscar algo para poder hacer un ungüento o algo así. Mirar si hay alguna planta que me suene o alguna... De acuerdo. Haz una tirada de medicina. Bien. Ok. Uff. Qué calorío. Normal, ¿eh? Ajá. Me has hecho 19, ¿verdad? 21. Sí. 21. Buscas plantas alrededor y haces un ungüento que normalmente sanaría la mayor parte de pequeños cortes y heridas, pero cuando la aplicas notas... Notas que no parece funcionar, al menos ahora mismo. Crees que sea lo que sea que tienen estas plantas, tiene un veneno que... La vida de Royce no corre peligro. Lo examinas y no ves que corra ningún peligro, pero ¿crees que sin algún medio mágico para eliminar este veneno va a tener que estar varios días ligeramente debilitado mientras esta sustancia tóxica corre por sus venas? Vale. Por lo menos espero que te haya aliviado un poco el picor. Sí, gracias. Esto la verdad es que... A dormir el brazo y todo. Si te pica mucho, pásate la katana por... Sí, en verdad está súper fresquita, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, tío. Eh, Mario, entiendo que es el único efecto, ¿no? Lo de perder... no estoy envenenado ni nada. No estás envenenado, no tienes nada más, simplemente tu total de vida se ha reducido en esa cantidad. No se sabe por cuántos días, pero confías en que una vez hayáis llegado a lo alto de la montaña, como muy tarde, Alana sea capaz de eliminar este problema. Vale, perfecto. Lo has hecho de manual, campeón. ¿Cuándo has cambiado de forma, no? ¿Has cambiado de...? ¿O estabas ya así? No sé. Esto... Esto es más fuerte. No sé si nos vamos a meter aquí, quiero tener... ...cubiertas las espinillas. Vale, vale, guay. Acuérdate, Fragua, que no puedes usar magia, ¿vale? Que nos han dicho que... ...está prohibidísimo. La magia está aquí, en mi interior. Y me tocó el Clavis. Me tocó el Clavis. ¡Sí, tío, tío! ¡A mí, delante de todo el mundo! No, no. Miré, mucha gracia que el Clavis se moviese según la forma. Y como esta es más alta, que hubiese bajado a... ¡No! ¿Para Clavis Ideri o el que tengo aquí col... Eh, ¿qué? No. Vamos a dejar como el que está a la altura del cinturón. Y se agarra como... Sí. Perfecto. Bueno, hemos estado poco rato, al menos. Bueno, ya estamos baneados en Twitch. El día... ¿Nos queda día todavía? Tenéis unas cuantas horas de viaje y veis como... ...después de estas... ...después de salir de estas enredaderas... ...que veis, por cierto, como se empiezan a cerrar detrás vosotros. Ahora que no estáis en ella... ...empiezan a volver a cerrarse. ¿Veis como el río continúa de forma más o menos... ...normal? A lo largo de este tramo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, hemos estado cinco horas... Tres horas y media. Royce, Royce, con la ayuda de... ...habéis estado menos tiempo del que... Vale. Muchachos. Y todavía nos quedan unas cuantas horas... ...hasta que nos cansemos y tengamos que dormir. Habéis hecho aproximadamente la mitad del viaje de un día. Miráis la extensión ahora que veis en esta parte... ...que está más despejada del terreno y veis... Calculáis que probablemente si hubierais decidido bordear toda esta zona... ...probablemente hubieseis perdido un día entero de viaje. Nice. Nice. Ok. De acuerdo, voy a apuntarlo aquí. ¿Lleváis un día? Más muerte en la fase 2. Mejorar. Mejorar. No, pero... Empeorar. Empeorar las movidas. Not enough death. Pues entonces... No hay peligro por delante. Podemos seguir caminando tranquilamente. ¿Qué hacemos? Pasamos por el... Avancemos hasta... ...hasta que se haga de noche y tengamos que parar. ¿Seguimos el río en principio? ¿El río va hacia la montaña o...? Sí. A ver, va... Lo que pasa es que hay como meandros y tal. Sí, es decir, en este punto... Ves, el río sí que... Pues perfecto, porque yo me estoy meandros desde hace un rato. Así que podemos... Podemos... ...aprovechar para crear luz. Pero si la que está haciendo pipí siempre soy yo. ¿Qué ha pasado? Avanceis un rato por el río... ...y vais notando como... ...en este punto la corriente empieza... ...a aumentar un poco. No mucho, pero algo más fuerte. Nada que... ...os llamará mismo la atención, pero... ...el sol empieza a caer por... ...por el horizonte, suponéis. No lo veis. Pero... ...veis como la luz se está yendo rápidamente de la... ...de la jungla. En este punto el... ...el clima empieza a ser... ...distinto. Conforme estáis abandonando la zona cercana a la costa... ...estáis empezando a notar más la intensidad de... ...del aroma de la jungla. Plantas muertas, hongos... ...agua estancada en pequeños sitios. Empieza a ser... ...un olor más fuerte, más intenso. Si la humedad de... ...del mar desaparece para dejar... ...paso a esta... ...humedad de horas de calor acumulado... ...de hojas que... ...que expelen... ...que... ...están abriéndose... ...dejando dentro rocío que... ...huele mucho más intenso. Estáis en mitad de la jungla y cada vez está más cerrado. Y es más complejo ver incluso la luz de las estrellas. Hago luz... ...y draguna. ¡Noooo! Con un palo... ...y... ...frago seca. Hago... ...hago una tracha. Frago haciendo así... ...y todo el mundo... ...NO, NO, 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 NO. ¡Haz que la tirada de superpotencia! ¡Ya! ¡Que es una torta! Estáis... ...estáis muy nerviosos. Tienes... ...por cierto... ...esperate... ...¿tenes... ...proficiencia y con... ...supervivencia en este caso? O sea... ...ha hecho Frago alguna vez en su vida... ...un... ...ha leído... ...has la tirada de... ...has la tirada de desventaja. Mario, ya tengo un menos dos. No hace falta que me pongas desventaja. No... ...eso es para cerrarse. Tengo... ...perfecto. Después de... ...después de un rato... ...veis como... ...Frago lo máximo que ha conseguido... ...es que los dos palos parezcan... ...menos húmedos. Yo lo observo... ...y sé exactamente... ...que así no es como... ...se hace una antorcha... ...y me cae la boca. No lo entiendo. ...una vila. Esto... ...esto era así. Bueno... ¿Qué tal si... ...paramos a descansar? No tiene sentido caminar de noche... ...sobre todo si no sabemos... ...muy bien dónde vamos. ¿Subimos a un árbol o algo? Habría que buscar algún sitio seguro, sí. Igual... ...alguna zona más elevada... ...o más seca. Más seca... ...más seca. Yo voy... ...yo voy a subirme... ...me gusta el agua... ...no me gusta el barro... ...y ya estoy bastante... ...sucia. Y me gusta. Puedo intentar subir todo lo alto que pueda a un árbol... ...a ver si veo... ...cuánto nos queda de camino... ...y puedo calcular más o menos... ...la distancia. ¿Quieres que vaya... ...yo... ...a hacerlo? Que... ...saya un poco más... ...aquí a lo mejor... ¿Sabes manejar un astrolabio? Puedes hacerlo tú. No, pero es buena imagen. Es un gato. Bueno, pero... ...puedo usar las... ...las constelaciones de los tabacos... ...me... ...ya no. Podría hacerlo, Mario. O no sé tanto de eso. No, yo diría... ...tienes que... ...estás seguro de que puedes intentarlo. Si queréis que lo hagan... ...es más que nada porque... No me... ...no me contaste... ...o no nos contaste... ...que... ...las constelaciones eran diferentes... ...aquí... ...en este continente que... Echamos... ...echamos una carrera... ...y... ...a ver quién llega antes. O podéis... ...nos caigáis. No nos caemos. ¿Cómo nos vamos a caer? Vale. Me encuentro un poco mal, pero... ...pero... ...miro a Val y digo... ...se van a... ...de acuerdo. ¿Veis estos árboles que están más o menos... ...a una distancia similar? Colocáis a los dos al lado de... ...de cada uno. ¿Qué hacéis para subir? Eh... Prim... ...me quito todo el peso posible... ...y... ...yo voy a intentar... ...hacer la de... ...agarra el árbol... ...ir... ...¿de acuerdo? ¿Hace una tirada de lecismo? ¿Qué hace Kamala? Se me ha rasparto. 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 Yo... ...la pasina ahí... ...yo pegada. Voy a intentar... ...eh... ...agarrarme con... ...al... ...al... ...tronco con las garras... ...y ir pillando ramas... ...y ir subiendo poco. De acuerdo. Voy a decir que... ...Kamala no necesita hacer una tirada de atletismo... ...porque tiene una fit... ...que le permite caminar por... ...en vertical. ¿Y Ruiz cuánto ha sacado? Yo voy a sacar... ...he sacado... ...veinte. ¡Veinte! El primer tercio de la subida... ...es... ...Kamala te gana... ...pero para el segundo... ...la pillas... ...haced una tirada de atletismo... ...o acrobacias... ...los dos para la última parte. ¡Wow! ¡Veinticuatro! ¡Dispara en mi culo! ¡O también puedes decir! ¿Cuánto ha sacado? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Uff! ¡Quince en atletismo! ¡Haces así! ¡Atletismo o acrobacias! Ah, podéis elegir acrobacias si quisieras. Pero es que tengo un cuatro en acrobacias y cinco años. ¡Sorprendente! ¡Sorprendentemente! 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 ¡Valz llega por los pelos antes que...! ¡Uuuu! ¡Dicamala! ¡Con un tiro en el último segundo! ¡Valz ha muerto para siempre en la cámara! ¡Sorprendente! 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 ¡Dale igual! ¡Tenemos un pelo en el que está remopilado esto! ¡Está para la posteridad ya, Vals! Increíble. Increíble. ¡Perfecto! Yo no sé si estaba esto. ¡Llegas! ¡Camala! ¡Llegas! ¡Un momento después de que al trepar una de las ramas se haya roto durante un segundo y subes! ¡Estáis los dos arriba! ¿Veis el cielo? ¿Veis a lo lejos la montaña? ¿Veis? ¡Como si todo ha sucado por el diente! ¡Sí! ¡Veis las! ¡Tiene como dos finales de dientes ahí! ¡Estoy intentándolo, vale! ¡Sí! ¡Se ha quedado perfecto! ¡Veis! 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 Esta tirada no es para ver el terreno que nos queda, sino para ver quién lo hace más rápido! ¡25! ¡Perfecto! ¡Versus! ¡Joder! ¡22! ¡Otra vez por los pelos! ¡Estoy en racha hoy! ¡Nos quedan nueve días de viaje! ¡Nueve días! ¡Mierda! O sea, literalmente, un par de segundos después... ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¿Habéis recorrido el equivalente a un día de viaje hoy? ¡Bien! ¿Os quedan nueve días de viaje? ¿Nueve días ajustado al terreno, más o menos? ¡Sí! Si seguís este ritmo, son nueve días... Quiero decir, yo he sacado 25 en esto y Kamala 22 en supervivencia. Tenéis una estimación bastante precisa de si seguís este ritmo, en nueve días más, sin ningún problema, llegáis con dos días de margen hasta lo alto de la montaña. Estoy calculando también el tiempo que tardáis en subir la montaña que estimáis. Es decir, para llegar a vuestra mitad, ahora mismo calculéis que os quedan nueve días de trayecto. Vale. Pues vamos a bajar, le voy a chocar el puño a Kamala y se lo vamos a contar al resto. ¿Algo que queréis hacer los demás a la hora de montar guardia? ¿Queréis...? Yo quería buscar algún sitio para acampar un poco decente. ¿De acuerdo? ¿Haz una tirada de supervivencia? Ahí va. ¡Uy! Meandro del río, en el cual tenéis una zona con el agua un poco más tranquila de esta corriente que, ya os digo, ha aumentado. Y... Veis como, a lo largo de esta noche, la cual os voy a decir que montéis guardia, pero veis como... En los animales del bosque veis algunos pequeños animales roedores pequeños que se acercan hasta el agua y beben al caer la noche. Veis de vez en cuando alguna pequeña serpiente, criaturas no muy bestia, pero que se acercan. Parece que este es un punto más o menos común de beber por parte de diversos animales. ¿Qué quieres hacer durante la noche? No me fío de nada de... de positivo. Quiero acercarme a beber pero no me fío ni del agua ni de los animales. Haz una tirada de supervivencia, supongo, mientras vas desconfiando. Haz una tirada de... Haz una tirada de... Desconfiar. Haz una tirada de Bear Grylls. Bien, con un 17 te das cuenta... Te das cuenta de que... Todos los animales beben como muy poquito y se retiran del agua y tú haces lo mismo. Porque ves que en cuanto te dejas un poquito más ves un pequeño pez que hace... Nada, sale. Y se vuelve a meter bajo el agua. Ves que hay muchos de estos pequeños peces que mueven la boca así... Oh no, oh no. Me voy a dar un baño porque todavía estoy sudando de lo del... Cojo un palo. Vale, 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 vale. Son peces no gilipollas y no conmuerden el palo. No, 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 pero si lo mueves así no te harán el movimiento y a lo mejor... Pero como no son tiranosaurios igual no afecta demasiado el movimiento. Claro, es como no huele a comida van a pasar completamente del palo. No son imbéciles, no son... Si le pego un ratón con el palo... ¿Sabes cómo funciona lo de pescar? Sí, pero normalmente... Pero si pones un palo a secas con un azuelo no pica nada. Sí, un palo. Por eso he dicho lo de... Habría que tirar a Royce y luego recogerlo. Sí, pero también necesitas algo... ¿Cómo vamos de comida? Estamos muy acostumbrados a... Como... O sea... Llevo muchas... Llevo raciones. Sí, compramos como un millón de raciones, ¿no? Y la metimos en mi bolsa totalmente normal. Sí, sí. Si nos acaban las raciones podemos conseguir comida. En mi bolsa totalmente normal están. Están un poco rancias pero todavía valen. Oye, se puede comer. Así no tenemos que cazar. Vale, pues... ¿Y hacemos un fuego? No, como lo veis. El fuego atrae, pero a la vez espanta, bichos. No me gustan los bichos. Hay demasiados bichos aquí. Vamos a hacer un fuego. ¿Cómo se hace un fuego? Espérate. Yo hago un fuego, yo hago... Yo hago un fuego, no te preocupes. Royce. Estoy haciendo unas tiradas que te mueres. Yo hago... No, no, con las manos. Vale, vale. Con las manos pero con un... Sí, con un palo. Ah, con dos palos. ¿Cómo se hace la supervivencia? Solo por... Por las risas. Uno natural. En algún momento... En algún momento tenía que ocurrir, ¿vale? Estaba tratando de la suerte. Haces así. ¿Ves que fragua te pasa los dos palos que ha utilizado antes? Y los empiezas a usar tú. Y siguen siendo dos palos extremadamente verdes. Tu lo ves todo. Alana, tu lo ves todo. Es como... Ay... No valeis para nada. ¿Alguien se quiere encargar del fuego? No... No. No lo tengo. que tenía a Royce, miras a Royce y a Fragua haces así, lo giras un poquito y haces... ¡Jooo! Es como... no se olvida nunca. Sí, Ana ha cogido la única hierba seca que había literalmente en este suelo. ¿Puedes repetirlo? Voy a anotarlo. ¿Lo puedo repetir? Con esa, con un crítico, sí. Haces así, haces otra vez, plop y sale, plop y fuego. Pero tía, ¿cuánto? El truco está, el truco está en la muñeca. Eso es. Vale, vale, vale. Su jovena lo clavo. Hago un blueprint de lo que ha hecho. Estaba pasando seguro de que con el suficiente tiempo podrías inventar la Jeska y el Pedernal. Tiene un diagrama muy bueno de Jeska y Pedernal. Es que claro, como tiran magma al lado. Literalmente como un mechero. Podrías inventar el mechero. Sí, básicamente. Dirías que podrías inventar el mechero. Bien, ¿quién la monta a la primera guardia? Creo que yo también, porque Serena no iba a poder dormir sin suelo seco. Deberíamos dividirnos entre quienes tenemos visión nocturna. Al menos uno para cada grupo. Yo no tengo. Yo tampoco. Yo tengo. Yo tengo. Que levante la mano o zarpa quien tenga visión nocturna. El respeto y los que tenéis. El respeto y los que tenéis. El Draco incluso si no tuviera no podría. Con lo cual... Espera. ¿Está ese mago genérico levantando la mano así o...? Yo no, 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 no. Lo solo es haciéndose interesante. Estoy así. Los que lo vemos por la noche No os toquéis la cara Vale, está así, ¿vale? Bien Perfecto ¿Qué va a ir? Entonces, en primera guardia ¿Vale Serena? Vale Segunda guardia Alana y Royce Y la tercera Sí, sí, la tercera es Frau ¡Qué mala! ¡Qué mala agua! De acuerdo Perfecto ¿Hacés una tirada de percepción, lopardos? Voy Let's Percibir Esto va a salir fatal ¡Once! Espérate, espérate ¡Veintinueve! ¡Wow! Toño, me cago en Cristo, Toño ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Se me ha caído hasta la hoja, hasta el cuaderno No sucede nada muy relevante durante la primera guardia Se termina de cerrar la noche, empieza a ir ruido de la noche de la otra vez Pero... Nada especialmente llamativo Mira, los bichos Los bichos son muy molestos cuando no ponen la cúpula chachi, tío ¿Ves? Sí ¿Ves esa hoja de allí? Sí, sí Me cae mal No sé qué tiene No me gusta ¿Sabes qué es lo que dicen? Que las personas tienden a ver caras en las paredes y en cosas así? Pues tiene como cara de mala leche, ¿verdad? Sí Está como... Tío Yo creo que aquí todo nos mira mal Ya No me cae bien la selva Quiero volver a la playa, tío Segunda guardia Tiramos percepción En normales 20 natural, 24 No sé qué le pasa a este lado, pero no sabe hacer nada más que 20 y 1 20 natural también a lana Joder Lo veis todo Estáis paranoicos ¿Veis? ¿Os fijáis? Durante toda la noche tenéis una señalación muy rara cuando estáis los dos mirando Y cada vez que veis algo moverse señaláis los dos a la vez la misma cosa Están picadísimos Al cabo de una hora se convierte en una competición Joder, carros que lo tira ¿Cuál es tu total de percepción? El mío, 24 Eres ligeramente derrotado por Alana Oh Por aproximadamente medio segundo cada vez Como de costumbre Habéis señalado en el árbol En plan Alana, Roy Y bailando Pero Alana no es una mala ganadora Es Buen rollo No se está riendo Pero algo reseñable, ¿no? La verdad es que en general no parece ¿Veis que viene algún animal un poco más grande? Algún Parecen ser roedores algo más grande de mayor tamaño Pero parecen que la mayoría de animales que vienen aquí no son una amenaza para vosotros Yo estoy jugando con Erwan Que sigue siendo un ratoncito colorado Tercera guardia ¡No! ¿No? No ¿Vamos? ¿Vamos? 25 y 16 No hay ningún evento muy grande que suceda muy relevante esta noche pero Veis como cuando está el sol empezando a salir Y empieza a iluminarse ligeramente la jungla Y veis una gota de agua Y veis Lo que faltaba No te llevas bien con la lluvia No me llevo bien con el agua en general Cada vez menos Al cabo de unos minutos estáis en mitad de un torrente de agua bastante serio No está aumentado peligrosamente pero La lluvia es molesta, caen goterones de agua bastante grandes Ahora veo a que te refieres ¿Eso nos despierta o...? Sí, es ya al abanecer Y nos interrumpe el descanso pero... ¿Hay hojas grandes por ahí? Eso iba a mirar ahora si había alguna... Hacen una tirada de supervivencia los dos Mis pobres botas ¿Encontráis algunas hojas que pueden cubriros un poco la cabeza pero no mucho? ¿Puedo intentar hacer sombreros con eso? Hace una tirada de... Destreza seca Destreza seca Y si, y si... Mindo, mi total destreza le sumas tu modificador de proficiencia Porque eres ropador Para un bardo ropador haciendo sombreros con hojas en la jungla es para lo que yo juego dragones y madmorras Yo iba a proponer, si son lo suficientemente grandes, coger un palo y hacer un paraguas No, sombreros Si la hoja es lo suficientemente grande la puedes coger por detalle Val, tú lo notas La percepción de Kamala es la de alguien que no se ha iniciado, que no ha visto otra vez el velo Y por tanto... Otra vez el velo Exactamente Es ineficaz Sombreros 21 más 4 25 Haces unos sombreros super guays No protegen el cuerpo de la lluvia, pero lo que es el pelo por lo menos, lo tenéis algo seco Que se pueda ver, al menos Que no molestes Sí, sí, no hay problema, tenéis visibilidad suficiente para seguir adelante Y la jungla no sé, es raro esto, eh Me lo estoy imaginando como sombreros estos de papel, ¿sabes? Que te haces que... Y el agua va cayendo a los lados Yo en realidad me lo estoy imaginando como los boños decimonónicos de las señoras que llevaban así Dios En plan... El cuento de la criada Sí, pero no sin ser creepy De acuerdo, en este día de viaje alguien tiene que hacer de guía Una o dos personas, podéis elegirlo Vais a poner a alguien a guiar Yo podría guiar, creo que... Ah, si se dice bonete en español Si alguien quiere tomar este papel, no hay problema, pero yo podría guiarlo si queréis A ver, yo me fío más de ti que de mí En la selva Que quiere estropearme las botas Subirá yo eso En segundo lugar, os voy a preguntar si vais a seguir por el río O si vais a seguir a pie Si creemos que el río nace de la montaña a la que vamos O alguna cercana, yo creo que lo seguiríamos ¿No? Los mapas que tenéis de la zona os indican que El río conduce aproximadamente hacia la zona cercana ¿Dónde estamos ahora? O sea, hay una X que era donde estábamos antes Os muevo la X de sitio, dame un segundo Por favor A ver Me hacía ilusión que pusieras más Xs y se viera como el río corrido De acuerdo, pues hago más Xs, no pasa nada Haz unas rayitas como un Indiana Jones Unas rayitas rojas Puedes hacer una D ahora Y luego una X Y luego una D Ya, ya, sí Ya hemos terminado, sí, yo creo que ya lo hemos sacado Mierda ¿Qué? No, esto no lo coge bien ¿Qué está ocurriendo, Mario? Ahora No lo sé Ahora Ok No está, no está Vale Pero tío Ya es así Bien ¿Qué elegís para...? Que... Pues sí, ¿no? Parece... El camino más claro Si cogemos... Si cogemos por otro sitio ¿Va a ser más complicado, no? ¿Va a salir camino más...? Con más raíces y animales y cosas, no sé Que hable alguien que sepa, por favor No, sí Sí, sí Seguir el río El río es una fuente de agua Es una fuente de espacios abiertos Es una guía Nos permite no perdernos en la espesura Yo no me voy a acercar a una playa Yo no me voy a acercar a una playa Tiro entonces de la supervivencia Sí, hazte una tirada de supervivencia mientras vais por el curso del río Ok 26 Estamos ahí y nos animas ¡Olé! Consideras claramente que el mejor camino es este Y cuando lo observas Prácticamente imposible perderse si vais a seguir el curso del río Con lo cual no debería haber problema Es avanzar por el río Es arremar durante varias horas Arremar Entiende Acabo de unas 5 horas de trayecto Llegáis a una zona que parece ser un ensanche natural del río En un lago natural Enormo Cuento Veis que se extiende a lo largo de Un kilómetro A lo largo Y Paramos a lo ancho Corriente en contra Corriente en contra en todo momento Pero vamos En plan en el bote No Sí No pudimos pasar el bote No pudimos pasar el bote porque estaban las Las siedras Es verdad Yo entiendo que habéis cargado con él Llevamos llevando el bote Yo también he entendido Yo entiendo que habéis arrastrado Fragua llevaba el bote Arrastraba el bote Vale Vale Yo también había entendido que íbamos ya andando Que habíamos tenido que dejar el bote No Dos personas en la cabeza Tiquitiquitiquitiqui Sí, sí Tiene sentido Pero que No había captado que No, mientras Mientras veamos que somos relativamente rápidos con el bote Yo entiendo que vamos con el bote por el agua Vale Cuando la corriente en contra sea demasiado fuerte Como para ya aralentizarnos mucho Nos vamos a tierra A este punto ya es esto El lago Y en el momento en que El Entráis en el lago La corriente deja de tener tanta fuerza de golpe Entonces como la resistencia Desaparece Y estáis Tranquilamente en este lago Qué chill ¿Qué queréis hacer? No confío ¿Seguís avanzando? ¿Le estoy ramando yo? Entendería que sí Si es lo que queréis hacer Voy a pegarme de todas formas a la orilla A la orilla norte Del lago De acuerdo Vamos a seguir en el bote Pero vamos a Bordear el lago No por el centro De acuerdo Eso retrasará Quiero vigilar El agua Haz una tirada de percepción Porque Hay muchos pasos Lo consideramos Una acción que hace Serena Para todo este tema De acuerdo Es una skill A usar para este desafío Miras el agua Y de repente Se te Hiela un poco la sangre ¿Ves? Fuck ¿Ves como en la parte En la parte central del río Hay lo que parecen ser Personas Flotando en el fondo De este lago ¿Qué es esto? El señor de los anillos Aquí todos flotamos Es el pantalón Aquí todos flotamos Es decir Nosotros Que estamos en el fondo Sí Porque de hecho Flotamos en el fondo Pero bueno Vale De acuerdo Tú empiezas Sin embargo Entre el hecho De que tú lo ves Y veis el peligro Y que Roy Se está bordeando El lago Esta Esta excepción Os permite Os permite Rodearlo a salvo Sin que suceda nada Pero tardáis más Para cuando habéis terminado De De cruzar el lago De esta forma Con cautela Y precaución Os consume Lo que queda de día De forma que cuando Empezáis a avanzar Por el Por el río De Bordeándolo No habéis tenido ningún problema No ha habido ningún evento No ha habido nada peligroso Este día Pero habéis perdido Unas cuantas horas de viaje No demasiadas Pero las suficientes Como para que hoy digáis Que habéis avanzado La mitad Que un día normal Hemos evitado La gente rara Submarina Sí Lo habéis evitado Los muertos Posiblemente Zombies del agua Que nos querían comer Ojo Alana Una pregunta Sí Como Como clériga Esto de sentir La presencia Del mal ¿Tú crees Se contará Como magia? O sea No van a verlo No nos consume Recursos Mágicos Es solamente Una sensación Yo diría que es Usar La conexión Divina Que tienes Con tu dios Para Captar Este tipo De presencias Y No Nos Intentarían Arriesgarme Creo que está En el mismo saco Que Es la inspiración Bárbica La inspiración Bárbica 100% Absolutamente Hecho objetivo No es magia Según esta gente Tengo Tengo O sea Estoy haciendo Una cosa Que No es No sé Sajar a alguien Así que Si tengo que sacar La flauta Y hacer Cosas mágicas Con la flauta Yo creo que Cuenta como magia Estoy A complete Profundamente En desacuerdo Y si fuera así Me cargaría Todos estos puñeteros elfos Para cambiarle las normas De lo que Nos están haciendo hacer Pero vale Lo siento Notas Notas El rumor De la tormenta Al hacerse un poco Más fuerte Si todos Y estáis Estáis empapados Y a estas alturas Lola está bien Estáis Bastante calados Hasta los huesos Algunos los lleváis Mejor que otros Kamala parece una rata En vez de A Serana no le molesta El agua Le molesta Todo lo que acompaña Al agua Además No sé por qué Me imagino a Kamala Como súper alta Pero encorvada Si Si En plan Además Tiene la misma La misma cara Del gran picarábil Exactamente La misma Exactamente No le gusta esto Llegado a este punto Diríais Que habéis avanzado Medio día de viaje Con lo cual No es demasiado Pero tampoco Habéis corrido Ningún riesgo Este día Por otro lado Cuando lleguéis Al otro lado Del río Empecéis a ver Algo que os va A plantear Un problema En días siguientes El coronavirus Se me muere ¿Quieres que no? En el bote Vamos muy pegados Ya me ha salido Hoy a comprar No al final No he salido Yo no me he contagiado Bien El río en esta parte Empieza a tener Estas Enredaderas Estas raíces De los árboles Conforme estéis entrando Más Empieza a estar Más Son más comunes De forma que Empecéis a ver Que tenéis Que para el siguiente Trayecto Tendríais que estar Levantando Sacando del bote Y volviendo a colocar Una y otra vez Para poder avanzar Pequeños tramos Por el río La zona Además Veis que todo Todo lo que viene a ser La orilla Está como cubierta De raíces Que dificultan El trayecto Con todos los árboles De manglares Que hay en esta parte De la O sea que nosotros Calculamos Que nos iba a costar Más Sacar Y meter el bote Del agua Constantemente Que ir solamente Si esto se extienda A lo largo De una dimensión Larga de terreno Si probablemente O sea Más rápido Avanzar por tierra No obstante Probablemente Con el río Nos podéis perder Lo uno Por lo otro En todo caso Yo creo que Seguiríamos La vera del río Pero Vamos a seguir Badeando el río Andando Si vais a intentar Seguir al lado Del río En este caso Por todas Estas raíces Y Terreno Que no es Regular De por sí Os dificultaría Esta tarea Por No Es raíces Y ramas Exactamente Esta zona Es mucho más densa Que os parece Si abandonamos De todas formas Aquí el bote Que luego Si el río Es practicable Podemos volver Con el otro bote Que tengo En las cartas Y Que alguien Se interne Un poco En la Jungla A ver si Apartándonos Un poco Del río El terreno Es más sencillo Vale Puedo Ponerme A buscar Un sitio Así Que parezca Más tranquilo Algo Para dejar El bote De acuerdo O Podemos usar Esta noche El bote Para dormir Para hacer Como un pequeño Refugio Si sigue lloviendo Pero Ya Es hora De dormir Otra vez Habéis pasado El resto del día Estáis prácticamente Está empezando a caer El sol Yo os aviso Siempre Por si queréis Avanzar Un poco más Porque queráis Avanzar más horas Y ganar más horas A riesgo De Cansaros Podéis avanzar Hasta un par de horas Más de viaje Cansándoos En el proceso A mí me gusta La idea De aprovechar El bote Para poder descansar Y ya Por la mañana Al día siguiente Lo dejamos En sitio Que es Más o menos Que no se vaya a ir Con la corriente O lo que sea A lo mejor Luego no lo encontramos A la vuelta Pero por lo menos Tener mejor oportunidad Cuando es De acuerdo Vale Haced una tirada De supervivencia Porque entiendo Que Alana vuelva A buscar un sitio Donde O lo vais a mandar Ha dicho Serena Que la buscaba ella Vale pues Serena Haz una tirada De supervivencia Perdón Esto va a salir genial Venga que si Supervivencia Ahí yo voy Oye Encuentras un sitio Bastante aceptable Entre los manglares Donde Con la ayuda De un par de 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 Cuerdas Podrís dejar atado Perfectamente el bote Al de siguiente Y que consideráis Bastante seguro Para pasar la noche Vosotros sois ¿Cómo vais a hacer Las guardias? A estas alturas La técnica Alana De creación de fogata Funciona Sin demasiado problema Podemos mantener Si queréis ¿Puedo intentarlo yo Por los jajas? Si hace una tirada De supervivencia Solo por los jajas A ver a ver Era así ¿No? Con la muñeca El giro El giro Serena El giro Claro Si No 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 Pues se lo da bien Pues se lo da bien Mírala Mírala El sistema patentado De lana De entrenamiento De fogata Yo creo que es cuestión De encontrar bien El movimiento ese Estamos haciendo aquí Unos girl scouts Que no veas Exploradoras Pues el mismo Al mismo turno De guardia Si queréis Esta noche Es Dijeramente distinta En un sentido Incluso que habéis avanzado Un poco Aparte de que sigue lloviendo No tan fuerte Pero Ha parado La tormenta La tormenta fuerte Ha parado Sino que cae Una lluvia más suave Que se filtra A través de las hojas De gotas de agua Que van cayendo Todo el rato A lo largo De toda la noche También notáis Que no hay ningún Ruido de animales Y proviene Un silencio sobrenatural Que intuís Que es fruto De la presencia De este lago Del cual Los animales No se acercan Y no parecen Estar Muy relajados En este área Es un silencio Anormal E incómodo Mantiene un poco En vilo A lo largo De toda la noche Con maledad La mirada Es como un animal Enjaulado Haced una tirada De percepción Los de la primera Guardia Entiendo que Si no me decís Nada Vais a mantener Las mismas parejas De guardia A lo largo De todo este Trayecto Si Eso nos lo has dicho ¿No? A menos que Alguien diga Vamos a cambiarnos Por si acaso Pero si no Ya te tengo No visto Algo Venga Percepción 8 27 Toma Joder Val está en la parra Oye Me encanta De verdad que me encanta Val está en la parra Estoy feliz Val se pasa Toda la guardia Mirando fijamente Solo al lago El lago también le cae mal Yo le digo Mira ¿Me avisas Si sale algún Fantasma cadáver raro? De esos que vi antes Vale Val Yo voy a estar Mirando por este otro lado Dirías Val Dirías Que cerca del lago Hay una hoja Que también te está mirando muy mal Bien Cuidado Que la última vez Que pasó eso Luego Desmonió hoja O algo así Bueno espera Ya para Si Apuñala Alguna fruta A la hoja No Dirías Que no Que está todo Bastante tranquilo Demasiado tranquilo Incluso Serena Pasas en la guardia Un poco nerviosa Con esta sensación De Calma antinatural Constante Pero no sucede Nada durante la guardia Siguiente pareja Amigos Amigos Pero vale 18 Ahí va Lo mío 10 Le digo a Royce Antes de que empiece La guardia Vale Estaba mirando mucho A ese árbol A lo mejor Hay algo Despechoso Vale Yo controlo Yo controlo El árbol Perfecto Gracias Buenas noches Perfecto Alana un 10 Y Royce un 18 18 Durante la noche Hay una Esta calma Esto Esta asustada Cuando oyes un En un árbol Cercano Miras No ves nada Pero oyes ese ruido Voy a coger la espada Y se le voy a decir Alana Te has visto He oído un ruido Aquí a unos pies ¿Voy despertando A los demás O prefieres Como a qué distancia Calculo que estará el ruido Unos 50 100 metros Hacia tu derecha No me quiero alejar Tanto Voy a Sacar la bolsita Con Ervan Y la voy a dejar Le voy a decir Que vaya En esa dirección Y no voy a Meterme en ella Pero Si le pasa algo O me quiere Comunicar algo Ella Entiendo que tenemos Un enlace Natural De acuerdo Al cabo De unos Minutos Te transmite Que no ve nada Hace una tira de percepción De todas formas Con Con La forma de ratón Tiene Tiene Dar vision Vamos a buscar La forma de ratón ¿Raticate puede aprender Destello? ¿Raticate puede aprender Destello? Tiene 30 pies De vision Nocturnas De vision Nocturnas De acuerdo Vale En ese caso Hace una tirada de percepción Y ventaja En tiradas de percepción Que tengan que ver Con el olor Olfato Vale ¿Está olfateando O va a A buscar Entiendo que estaría buscando Usando todos sus sentidos De acuerdo En ese caso Voy a decir que haces una tirada En general Y una Que es la primera Es para todos los sentidos Y hace una segunda En ventaja Por si el olor Le dijese algo 12 la normal 12 la de olfato ¿Ves? ¿Ves entre los árboles? Se mueve rápidamente Pero ves una figura humanoide Que se ha movido De un árbol a otro Y se aleja un poco Creo que Creo que no siguen No siguen siguiendo Se están vigilando Para que no usemos magia Es la explicación Más sencilla Queremos quedarnos Con la explicación Más sencilla Yo tengo Todavía tengo Los hombros encogidos Del otro día No me encuentro bien Quedémonos Con la explicación Más sencilla Si Estemos alerta Y si nos ataca Vale Le digo a Aaron Que vuelva Y sigo jugando con ella En la mano ¿Te hace la guardia? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! Durante esta guardia No veis nada Excepto el hecho De que está dejando de llover Y para cuando amanece Ya no llueve en absoluto Y empezáis a notar Como la temperatura Empieza a subir Y con ella la humedad Va a ser un día de calor En la jungla Y el hecho de que haya llovido Y el olor a tierra Húmeda Y toda esta humedad Que empieza a evaporarse Está empezando a cargar el aire Rápidamente No es como si fuera a haber vapor Ni nada Pero Ya, ya Es un día Cálido Y pegajoso La temperatura muy rápido Ahora va Y será desagradable Menos que dejas, chicos Somos mercenarios Curcidos y fuertes De acuerdo ¿Alguien va a seguir a Alana Como guía del grupo? Si os parece ¿A qué altura estamos? Habéis avanzado Aproximadamente A ver si puedo Ponerlo de una forma Que se perciba Pero aproximadamente Estáis como por ahí Tiro supervivencia normal, ¿no? Sí Si solo estás tú, sí Veinte Veinte Empiezas a desviarte Y ves que sí A lo largo Seguiendo el curso del río Ahora mismo Tardaríais bastante más De lo que os gustaría Sin embargo En cuentas Un camino Que no Es natural Pero parece un camino Bastante Cómodo de seguir Por el Por el avance Del Desviándos Un poco Del curso del río Ya lo perdéis a la vista Cuando empecéis a meteros En estos Estos pequeños montículos Y Al cabo de unos minutos El río Ya os digo Dejáis de oír el murmullo del río Mientras avanzáis Por el camino Pero parece un camino Bastante estable Suelo bastante seco A pesar de la lluvia Por la cantidad de hojas Que hay encima Que han parapetado esta zona Y avanzáis a buen ritmo Durante este día Vale Me gusta el suelo seco Me gusta bastante Lo he hecho por ti Gracias Estoy un besito en la frente Estoy muy pocha Interesantemente Al cabo de unas Cuatro o cinco horas De trayecto A mitad de trayecto Aproximadamente Veis este Claro en el bosque Veis al llegar Y lo único que nos extraña Es que Ahora va pisando Y pisa Deja de pisar tierra Y pisa Losa Y ves que esta zona es Un pequeño Estanque En lo que parece Ser unas pequeñas ruinas En este claro Y un cartel Escrito en piedra A los pies del estanque Esta en algún idioma Que reconozcamos Desde aquí al menos No tendrías que acercarte Para poder leerlo Coge el telescopio Hace una tira de percepción En ventaja Una mierda Voy a hacer que yo Vaya Si puedo evitarlo Puto telescopio Tengo un cartel De nope Que estaba En la movida esta Del rufio Y que Todo el camino Va a sacar Lo veo todo 29 El cartel Esta escrito En Que idioma Sabes Serena Común y primordial Común y primordial No tienes Ni puñetera idea De lo que esta escrito En ese cartel Y si Y si Y si Lo copian en el suelo Si Si dibujar super bien Hacen una tira de performance Lo digo porque No A ver Si te quieres tomar Tu tiempo Y tu calma Eso sería ingenioso Y tomártelo durante varias Horas O sea Horas no Perdón Una como Alrededor de una Unos 40 50 minutos Es perder tiempo Básicamente En copiarlo con calma La tipografía Es una tipografía muy extraña No son No son letras Como formaría Sino que es Es el equivalente A que vosotros Intentase escribir Copiando perfectamente Kanjis japoneses Es compleja Sigue Venga Continúa Deja Terminar Y luego hablas No porque a lo mejor No hace falta todo esto Voy a escribir Lo que yo creo que es Una primera palabra Y si alguien sabe Que coño es Pues sigo Y ya me tomo el subtiempo Nos acercamos A lo que sea En lugar de estar Una hora entera Pues estamos 15 minutos Y que todos estamos en plan Pues no Que ponga la primera palabra Y todo el mundo mirando No, draconido no es Vale Me parece bien Copia Haz una tira de performance Para empezar a copiar Eh Si Yo tenía Una tira de performance Para copiar de la pizarra Con el telescopio Para ver cuánto tiempo Tardas en copiar Esa primera palabra Copias la palabra ¿Qué idiomas sabéis Por favor? Draconio In común Infernal No me entiendes Solo Celestial y gigante Celestial Y elfico Y orco Fragua Fragua Puedes leerlo Está escrito en celestial La primera palabra pone Aquellos Ninguna frase empieza bien así No te imaginas Olvidarán este camino Seguro que es algo de eso Aquellos que pasen Aquellos que pasen por aquí Recibirán un Kia C Gratis Nunca pone eso Nunca pone eso Aquellos Aquellos que lo leen Aquellos valientes Aquellos valientes y valerosos guerreros Que crucen estas sendas Todo el que lo lea No les No les pasará En este lugar No les pasará nada reseñable Eh Fragua Si quieres acompañar Leerlo Esta me la hace Ellos Estos Aquellos Y cuando lleguen cerca Se acercarán Y me sé como Hemos sido engañados Hemos sido engañados Aquellos que sean engañados Jaja ¿De qué distancia ¿De qué distancia Estamos hablando ahora? ¿No pueden mirar Fragua Por el telescopio? Entre metros No hay Antes de entrar al claro El claro en total Medirá unos 35-40 metros Y parece artificial Ves que hay pequeñas Partes de vegetación Que se han movido Y están Coexistiendo con estas ruinas Pero no ha crecido nada grande Vamos a darle Sí, vamos a darle Fragua al telescopio Me parece buena idea La de Val Toma un telescopio Fragua La frantera de percepción En ventaja ¿Por qué estaba llamando Un telescopio? Es un catalejo Es un catalejo Yo te imagino El telescopio Poyendo Poyendo el trípode Fragua así Yo diría Es piedra Sí Percepción en ventaja Sí Un 18 crítico Eso no se ve con frecuencia No, la verdad es que no Y aparte de eso Aún así El cartel es bastante simple De leer con un telescopio Imagínate con un catalejo Imagínate con un catalejo Bien El mensaje que pone es Perdón, una cosa Podemos con los dineros De los suscriptores Podemos comprar todos Let's para todos Estaba pensándolo hace ya rato Let's para todos ¿Quién soy yo para oponerse? Son para todos Bien El único problema que tiene El único problema que tiene Es que el blanco No te da mucha luz Y no se te ve bien guay Como a Mario Pero bueno Pero el efecto de Crítico Si quiero estoy con el blanco Lo tengo que poner en otro color Porque como mis paredes son Color melocotón raro Pues Tengo que jugar con los colores complementarios Uf, eso te vamos a comprar Te vamos a comprar Un led redondo de los de maquillaje Te lo vas a poner encima de la pantalla Bellesartes, be like Es que como me ponga el flexo Directamente en la cara Yo no veo Y esto es como Dios no, la verdad es que no La cámara no aguanta eso Tu cámara está diciendo que no Necesito una cámara nueva Vale Bien El mensaje pone Aquellos Que en estas aguas Se bañen Recibirán Poderosas bendiciones Me dieron el agua Y buenas noches Te tiras al agua Te tiras al agua No, es broma Es broma Es broma Vale Si la frase termina Voy a esperar a que termine Más Recibirán poderosas bendiciones Y morirán instantáneamente La frase del terrible pesar Aguarda a aquellos Que aman Oh no Oh no Vas Vas a estar Estaba ahí El drama Y debajo De eso pone Y debajo de eso pone Elige fortuna Poder Conocimiento Liderazgo O aventura Menos mal Menos mal Que Val Ya no tiene Airo en la cabeza Si la verdad es que De todas formas No das el comezón Detrás En plan Val Podríamos ser grandes Podríamos Podrías obtener el poder Para proteger a los tuyos Al fin Es un poco como una abuela Hostia Me quiero bañar fortisimo Me quiero bañar ¿Sabéis quién me está diciendo Que me meta ahí dentro? ¿Quién? Ilum ¿Sabéis qué significa? Que es mala idea eso ¿Verdad? Muy mala Muy mala Por otro lado Es interesante Franco la nota Nota la connotación No parece ser Un sitio mortal De hecho Está escrito en celestial Por una razón Y es Un lugar que requiere Un precio para vosotros Pero Que parece obtener Yo estaba pensando Que si es Si está en celestial Significa que lo han hecho Criaturas divinas Y Tengo que Tener fe Es malo Es malo Pero la primera Pero la primera Es buena Sí Pero la segunda Es mala Pero la primera Es buena Pero la otra Es mala Pero la primera Pero la otra Es mala Pero como de mala Puede ser O sea Malo Hasta que punto Puede ser mala Ilum Quiero decir Ya A ver A ver A ver A ver Mirad Mirad Vamos a Vamos a ponerlo De esta forma Hay un portal Enemón Que siempre me preguntaré A donde llevaba No puedo permitirme También preguntarme Que pasa con esto Cuando se lo cuento Hablo en Celestial Un poco Trabándome al principio Cantando Con un tono Grave Pero En volumen bajo Trabándome al principio Y al final Hilando todo Como en una Canción Suena muy bonito Fragua ¿Me vas a enseñar eso? Yo también Quiero aprender A cantar eso La verdad Es impresionante Fragua Hacía mucho tiempo Que no Que no lo he probado No voy a decir Que eché de menos Las clases Pero Puedes quedar bien Con los colegas Si te encuentras Un anuncio En medio de la ¿Cuánto se tarda En aprender eso? Es el celestial En latín De daños a dragos Que guay Rosa 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 Podemos hacer Unas sesiones De Celestial Bueno ¿Qué vais a hacer? A aprender Celestial Y pasar Del cartel Por cierto De acuerdo Por cierto Lo que pone La traducción Solo se la digo A Serena Oh wow Fatal Ajá Oh wow Lo que sospechaba A ver Esto grita Royce Por todas partes Eso es lo que Digo a Serena Veis como Frago está Cuchicheando A Él está cuchicheando Cosas A Serena Adama Adama Este Este Hago está todo guapo Y me parece que Frago tiene algo Que esconder Eso Miró a Royce Muy claramente Luego a 70 Mirar Royce Mirar Sabiendo Pensando muy fuerte Que no está disimulando Nada Pero en fin Voy a decir Aparece por detrás Así Estáis los dos Hablando así Girad Mirad Hacia Royce Haz una tirada de percepción Royce Parece un sitio Como para descansar Sin peligros Y tal Haz una tirada de religión ¿Qué religión? 21 Hacedlo No es una tirada de sigilo Frago ahí Serena Porque estáis cuchichando Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Repinción Por los cajas No podía salir No No escapa nada Del atento Y marujil Oído de De Royce Que cuando ha oído Medio que ha oído Royce Aparezco ahí ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que esto es muy peligroso Y no deberíamos acercarnos Pero parece bonito Parece pacífico Parece Ya habíamos dicho Que todos los carteres Que empiezan por aquellos Ya están Ah empieza por aquellos ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Sabes lo que pone? Qué guay Pone Que como te metas ahí Va a haber consecuencias Muy malas Así que No vamos a ir ¿Y por qué Y por qué el lago pone Que hay consecuencias malas? O sea Le susurro a Lana Normalmente hay avisos Haz una tirada Haz una tirada De decepción ¿Yo? Sí O sea porque técnicamente Estás eligiendo Omitir la parte De la valiosa recompensa Va a salir estupendamente ¿Qué susurras Fragua? ¿Crees que estuviste En el lago Que se referían Cuando hablaban De curar arroz? En principio Ese lago No era un lago Era algo que estaba Dentro del templo ¿Por qué pone algo En el cartel? Creo que me lo trago Con mi insight pasivo No estoy Sí ¿Cuánto tienes de pasivo? No desconfío 14 No desconfío Vale Pues te parece Razonable Que es un aviso Extrañamente celestial Solo para el aviso Sí Me voy Dando pasos hacia detrás Pero mirándoles Pasos hacia atrás Como para coger Carrerilla ¿Cuándo he hecho O dicho yo Algo que nos pusiera En peligro a todos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estáis a mitad trayecto Podéis avanzar más Con lo cual no podéis Pues avanzar más ¿De acuerdo? ¿En serio vamos a dejar atrás El lago divino De las bandiciones? Es interesante Porque en el momento En que da la luz Un poco del sol Sobre el lago Ves que el agua Brilla con un Un robo de platino Un robo de platino Hazlo No, no, no de platino Como si el agua Si estuviera un baño Dorado por encima De brillo Seguro que es pis Sí Totalmente Yo estoy diciendo Lo que hay Si os vais a ir Con perdón al dios Que esté ofendiendo Pero iu Esto es un aviso De los celestiales A veces lo hacía Lugares de cierto poder Te promaqueaban así Pero te avisaban Eh Cosas chungas Os lo decimos nosotros Que somos celestiales ¿Pero era verdad o no? ¿Era verdad que puede ser chungo? A ver Porque ponían Porque ponían Un estanque Que te daba bendiciones Y a la vez Cosas chungas Y un aviso De que te da bendiciones Y cosas chungas Si no querían Que la gente Se bañase Quien dice Que el lago Es de los celestiales El aviso Es de los celestiales Eso es verdad Pero el aviso De los celestiales También dice Que vamos a conseguir Enormes bendiciones Yo quiero enormes bendiciones Tío Acabo de empezar Es un aviso Pasa esta movida Ahí veréis vosotros ¿Puedes repetir exactamente El mensaje Mario Por favor? Si aquellos Que se bañen En este agua Recibirán Grandes bendiciones Más aquellos Que Más Los seres queridos De aquel Que se bañe Recibirán Grandes Terribles Un gran pesar En ese sentido Y podéis elegir El que se bañe Puede elegir Entre fortuna Poder Conocimiento Liderazgo Aventura Roy Lo de los impulsos Lo de los impulsos Con tu dios Eso lo tienes Con tu dios Bueno Entonces Vais a pasar De la Vamos a pasar De la Del lago Del lago Del lago de Masuno De destreza Off roll Debe ser sincero Me fliparía Meterme Si dijera Que las maldiciones Van para ti A mi A mi A mi Personalmente El hecho De que diga Que mis seres queridos Van a sufrir Es lo que Me atrae Son Dos humores Porque son Ficticios Y me gusta El drama Como tengo Que explicar Esto Esto es Esto es A Alana Voy a conseguir No se Más uno En sabiduría Pero Alana Le va a quitar Sabiduría Pues claro ¿Royce va a pensar eso? No Por eso se va Pero yo quiero Samuel Va a pensar eso Samuel Si Bien En ese caso Vais a pasar De este sitio Es muy agilibrador Pensar que a Royce Le da igual El bienestar De sus seres queridos No Por eso he vuelto a preguntar Para Por eso he vuelto a preguntar Si habla de los seres queridos Lógico es que no Hijo Pensando Yo estoy imparto Tanto Tú que me has dado ahora De acuerdo Vais a pasar entonces De este sitio Última 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 Llevo Además es que llevo Llevo como cuatro niveles Detrás de un Más uno En destreza Para subir la clase De armadura Y sé que si me baño Y digo aventura Me va a dar esa destreza Y lo voy a saltar Porque os quiero Le susurro a Alana ¿Crees ¿Crees que Royce Está dispuesto a hacer locura? A pesar de que pueda Perjudicar conscientemente A los demás A ti A Jove ¿Crees que todavía Es ese Royce? ¿Lo crees tú? Sí ¿Pero entonces nada Lo que diga Vas a hacerte cambiar de opinión? Eso es lo que quiero Cambiar de opinión Quiero dejar de tener esta Fragua Yo no debería ser La que te cambie De opinión Sobre Royce Debería ser Él o tú Viendo lo que hace él Eh Royce Si tirándote en ese lago Ganas estresa Pero muere Hope ¿Qué haría? Pero muere Hope Si me lo pusieran así Probablemente No me bañaría Tirando De acuerdo ¿Qué es esto? Seguimos adelante Seguís adelante Una pena Y avanzáis Otras varias horas Otras varias horas De trayecto Tranquilos Sin demasiado problema Guiados por la Por la Destreza Y agilidad Y agilidad mental De Alan A la hora de orientarse En bosques Y demás vegetaciones Hasta que llegáis A una zona Que consideráis Bastante segura Para refugiaros Durante este día Y Os adelanto Por si acaso Que en este día No sucede Nada relevante Durante la guardia De por la noche Vale Vamos así Voy a intentar Voy a intentar A ver si pillo Lo del momento Por supuesto El giro de muñeca Es importantísimo Hace una tirada 13 13 13 No consigues Es como Se hace la llama Pero tienes que girar Para un lado Para el otro O sea Pillo lo que hacéis Pero como que no No sé Es cuestión de práctica Son muchos años Pero Serena lo hizo la primera Sí pero ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo mucha práctica De tocar instrumentos Tengo ya Los músculos Y los tendones Los huesos De las muñecas Y los dedos Claro Es una cuestión De giro Claro Si aprendes A mi me resulta más sencillo No prueba 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 Estoy bullshitando Que te cagas Que si yo quisiera tocar La balalaica No te cuela del todo Pero Te sale No Si ves El niño Se le da bien Es que soy más de cuerda Tiene que ser lo de viento Ya Ya Va a ser esto Yo creo que a la no se le daría bien Igualmente Roy Yo pasé muchos años durmiendo Con frío Y mojada Y sin fuego Porque no me salía O sea que es cuestión de practicar Vale Prueba 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 Estás haciéndolo muy bien En el bosque Se nota la experiencia Me estás llevando Como una jefa ¿De algo tiene que servir? Haber pasado toda mi vida Haciendo esto Creo que nos está literalmente salvando la vida Porque a mi me dejando No puedo hacerlo de otra manera aquí Si os pasa algo Y no puedo curaros Mejor que no os pase nada Bueno Para eso vamos en grupo Para cuidarnos las espaldas Los buenos a los otros Sigamos esa senda Pues a descansar Tercer día de viaje Descansáis durante la noche Y con calma Al día siguiente Recuperáis Las fuerzas En este día En el que ¿Qué tal Mi malestar general? Sigo con malestar general Sigues mal Sigues mal No ha empeorado Pero tú notas eso Te notas siempre con los reflejos Un poco más lento Te mueves un poco más pesado Es ligeramente incómodo No es letal No es nada Pero Te afecta Todo el rato Tienes un regusto extraño Todo el rato en la garganta Cuando tragas Es como Molesto Pero no es Letal Para que mañana busco algo También para irle cambiando ¿Sabes? Le vas renovando el vendaje Y eso parece mantener la herida Evitando la infección Al menos Yo voy Diciendo instrucciones De montaje de barcos En celestial Exagerando su liricidad Y su Poesía Para impresionarlos ¿Puedo aprender? O sea Yo pongo atención En plan Yo quiero enterarme Estás cogiendo unos conceptos Básicos Pero aprender un idioma Te llevaría bastante más tiempo Que unos ratos Mientras El abecedario Lo justo Empiezas a intuir La A La B Empiezas a verlo Conforme él Porque no te está dando una clase Que guay Es el equivalente Es el equivalente El equivalente a cuando le enseñan a un giri La canción esta de De Salsa Tequila Corazón Cerveza Alana Haz una tirada De De Supervivencia Para este día Ok Ahí ha ido 17 17 Sigues orientando al grupo Ahora estáis avanzando Directamente por la Por la jungla Avanzáis A buen ritmo Durante Todo el día Y de hecho Si no tenéis ningún problema Avanzáis todo el día Sin ningún tipo de De problemas Avanzáis Y recorréis una cantidad De Dirías que habéis avanzado Un día entero de viaje Tranquilamente Sin ningún tipo De evento reseñable Dirías que a estas alturas Me ha aprendido El salmo de la espada Que no me has pasado El mismo del que no hemos hablado Ni medio minuto Exactamente Ese te lo sabes De memoria Vale, perfecto Gracias Salmo Dame un segundo Dirías que pones almorejo Pero no tengo ni claro Pero Salmorejo 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 ahora Que bueno, verdad Es el salmorejo A partir de ahora Vale, ahora está apuntado En el sitio de Mirar cosas importantes Así que la semana que viene Pues serás un salmo Gracias Te dejo Te dejo Perdón Perdón Por este fallo mío Ay, empiezo a estar cansado Son cuatro días Ya Y nos quedan cinco más Según Lo que descubristeis ¿No? Sí Nos retrasamos un poco En el lago Pero no debería Pero hemos dado un ritmo Alguien sabe algún juego O algo Empieza a ser aburrido esto Kamala ¿Cómo lo llevas? Tienes el pelo Hostia, no había fijado Estás como un pompón Es que estaba mudando Gracias Rubén Tío Sí Sí Y me coge esto El pelo Tía, eso no puede ser bueno Tía Cuando volvemos a una ciudad Tienes que mirarte eso Eso no puede ser normal Esto es muy raro Pero ¿Me lo puedes dejar? ¿Qué? No ¿Por qué? Ras 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 Y le saco una bola Asito grande Y empiezo a A presionarla ¿Vas a hacer un jersey de pelo de gato? ¿Habéis visto el vídeo de Twitter? Tío En serio De verdad Es como una cosa actual Yo no 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 Yo no Yo no Supongo Supongo que Que os parece Daños andragons Sí Voy a andar por nada Pues A dormir Descansáis con calma y tranquilidad Yo te digo Esta noche tampoco sucede nada Es un día Completamente Irrelevante Sin ningún tipo de aventura Ni nada Es un día Aburrido En la júmula de Riffen Vale No me confío Hace Tirada de perfección Si queréis Podemos enseñarle a Royce Canciones De estos De juegos De niños De las palmas Vale Royce hace una tirada De inteligencia De destreza Perdón Para ver como de bien haces De destreza Qué lástima Que no me haya mandado Me haya bañado En el 20 natural otra vez 20 natural otra vez 20 natural Este dado está paneado No Este dado es el mismo Que en Holmcliff No me sacan nada Por encima de 10 Así que Cero quejas Quiero oír Royce Royce al cabo de un rato Está Chocolate 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 Perfecto Sin ningún problema Perfecto A esa velocidad Y luego Se saca una pequeña cuerda Y empieza a hacer así Con las manos Y empiezan a salir Como formas En mitad de esto Trenzado ¿Ves? Y ahora haces así Qué guay Y sale una estrella No tuve infancia Serena Me encanta esto Hace un giro Y de repente Le sale un dragón Entero en 3D Con las cuerdas ¡Dios! Qué guapo Como lo vean los elfos Van a pensar Que estoy haciendo magia Y cuando son Cuando son Cuatro personas Con una cuerda Súper larga Se pueden hacer Hasta tres dragones Sí, tía Sí, tío Podemos inventar Un dragón de 3KB O una dragona de 5 ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eso no es como Lo contrario a Ya sabes No Nada No sé Si la hacemos de 6 Hay un momento Que sí que quiero En la guardia O lo que sea De acuerdo Comenta Quiero decirle a Royce Llevamos unos días Muy tranquilos Casi de miedo Sí No sé Pensaba que iba a ser Más complicado Que íbamos a Pasarlo peor Y está siendo todo fácil Y estamos pasándolo Bien ¿Ha visto lo que Me ha enseñado a hacer Serena con las cuerdas? Está muy guay Está muy guapo Muy divertido ¿Y no te has metido En la piscina esa? No Me dijeron que hiciera Un voto de contención Y Val estaba en plan Sin pulsos Y así que no La verdad que tenía razón Tenía razón Tenía que hacerlo Estamos todos intentando Cuidar de los demás Sin poder usar magia Es la única forma Que tenemos de protegernos Supongo La pobre Erwan Lleva cinco días En esta jungla Le gusta Le gusta Sobre todo en la forma De ratón Le gusta la humedad Casi tanto como a Kamala Y no puedo Y no puedo enviarla a casa Ya Está desesperada Una bola de pelo ya La pobre La acaricia un poquito Bien Con esto Al día siguiente Volvéis a emprender Vuestra marcha Otro día más ¿Quién quiere hacer De guardia De guiado Y también? Alana Bien Hace una tirada De survival Si cree que es mejor Que cambiemos Pues Cambiamos Y ya está Espera Que se me ha colgado Roll20 Si los animos Están un poco Bajillos ¿Qué? Se me ha colgado Roll20 Ah no Ha tirado dos Sí ya está 25 25 Vale 25 Este ya Empieza con Completar normalidad Estáis avanzando Por la jungla Que por cierto No se ha indicado En el mapa Lo que habéis avanzado Pero básicamente Estáis Alrededor de Aquí Me acabo de enterar Por cierto De que se han cancelado Las fallas Y que el fútbol Se va a hacer A puerta cerrada Peligran Peligran la semana santa Y peligran La feria de abril Colega Vale No voy a decir nada Porque estamos en directo Bien Yo voy a decir Que estoy súper triste Y afectada Yo estoy dolido Estoy muy dolido Sobre todo Por lo de la feria de abril Y la semana santa Dolidísimo Yo no voy a decir nada Porque quiero mantener Mi imagen de cara Al futuro Bien Eh Tu cara ¿Quieres? Sí Tu cara Tu cara Perfecto Es que hay una bola de fuego Morís todos Siguiente Una campaña Bien Eh Alana Durante este día Al principio Avanzáis con normalidad Sin ningún problema Empezáis a avanzar Rápidamente por la jungla De repente te viene un olor Extraño y familiar Yo no he sido Te viene el olor De De la De una habitación En Westroom Y te viene el olor de De estar en la cama Con Oleander El olor y la calidez De este Evento De este sitio Te viene este olor Súper fuerte Que viene De un Pequeño desvío Hacia el este Tú Serena También lo hueles Te viene el olor Del Mar De la costa De De estar De estar De estar con tu De estar con tu familia Ya estaba yo Estaneando fortísimo Ese trío Pero fortísimo Pero fortísimo No No Es Te viene el olor De estar en el mar La familia Casi te parejo Oír el rumor El rumor De las olas Hacer las dos Una tirada De salvación De sabiduría ¡Fuck! Dieciséis Dieciséis Quince Sacudís un poco la cabeza Y os resistís A este A este Evento ¿Tiene alguien más Una percepción pasiva Superior A quince? Yo Yo creo que tengo Yo tengo quince Es que también Vale, pues nosotros Hacemos una tirada También de salvación De sabiduría Por un lado Tú oyes A ti te viene el olor Prácticamente De la comida Y el ruido De eventos De Como si estuviera Una actuación De fondo En mitad de un teatro Te parecen venir Estos olores Estas sensaciones familiares Y Kamala Tú notas El calor del desierto Notas el olor De la arena seca De la Calma Y tranquilidad Cerca de En mitad del desierto La tierra Lo que necesito Ahora mismo ¿O no? ¡Oh no! Empezáis Empezáis Kamala Haz una tirada Perdón Haz una tirada De sigilo Sigilo Se escapa Se escapa Se escapa la gata ¡Uh! Es algo Sin que nadie Lo vea Nadie tiene percepción Pasiva de veinticinco ¿Verdad? No ¿Dónde estaba eso, tío? Serena No, no creo que ni siquiera Serena No, tengo veinte Es que ya es Pero no Estáis así Al cabo de Veinte Veinte Veinticinco minutos Os giráis Y ves que Kamala no está Mierda ¿Ha dejado un rastro de pelo? Mario, dí que sí Por favor Dí que sí Por favor Por lo que más quieras Dí que sí Haz una tirada de salvación Haz una tirada de Survival Para buscar Pelo que haya dejado Inmediatamente voy a ponerme A ayudar a Serena A buscar Pelo de Kamala Porque soy competente En supervivencia Y quiero buscar Pelos de Kamala Como no he querido Nunca nada en mi vida Ahora mismo De acuerdo Estáis Los dos Habéis Ahí Parte de este Skill Challenge Sí Fantástico Estupendo Once Vale Tardáis Aproximadamente Una hora En encontrar Donde se ha quedado Kamala Para cuando llegáis Veis a Kamala Que está En trance En mitad De lo que parece ser Un enorme Campo de Adelfas Enorme Hasta donde De múltiples colores Que se extiende Durante Así Así olía Y Y veis Veis a Kamala Con la expresión vacía Kamala Tú estás en mitad Del desierto Estás Rodeada de tu familia Que te quiere Y te adora Y estéis Tranquilamente Viajando por el desierto Cuando ves Como Lo que parecen ser Seis criaturas Demoníacas Cinco criaturas demoníacas Están avanzando A atacar a tu A los tuyos Voy a ir A defenderles Rápidamente Tirad iniciativa Oh shit Bueno Tenían que ser Adelfas Mario Sí Tenían que ser Adhanjas No está elegido No está elegido Porque ha salido Deja de tirar besitos Y ponnos las fichas A eso voy A eso voy Dame un segundo Que os pongo En un mapa Que valga Para el asunto Os coloco Pero que ¿Dónde estamos? Nos vais a hacer picadillo Que guay Tampoco os creáis que tengo mucha más Hombre Está al contrario Está literalmente al contrario ahora Venga Solo tenéis que tirar más que yo Por favor Iniciativa ¿No? Sí Iniciativa Lo que estamos es sin música Creo ¿No Mario? No hay música Yo la como música O me estoy volviendo loco O hay música Pero voy a cambiar Voy a cambiar la música de combate Con lo cual No sé por qué no me ha cogido bien el token Cambio la iniciativa ¿Vale? No porque no me ha cogido bien el token Se me jode a mí el roll 20 aquí Lo que voy a hacer es bajar el volumen La sesión pasada que no viene Subimos de nivel ¿No? No 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 Se lo hago Y del portal de Emon No me hablo deis más No me hablo deis más Ya he sufrido suficiente ¿No? Si tú Eres tú quien has sufrido de Emon Soy la víctima Yo no estoy sufriendo Soy la víctima de esto Sí Sí Recuerda Recuerda eso cuando lo diga yo En la campaña de De Horkliff Con alguna cosa Recuérdalo ¿Eh? Que sepas Mario Que esto todo es efecto de secundario De Haber convertido a Val en un kamikaze Hace meses Me está diciendo que tu personaje Ha evolucionado y crecido como persona Sí Sí Bien Le toca a Royce ¿Qué es? Bueno miento Miento Le toca a Kamala Kamala tiene primero una ronda de sorpresa Porque Nadie se espera que Kamala de repente Se vaya a girar y pegar de hostias Si fuera mal lo sospecharíais Con mucha certeza Pero En el caso de Kamala es nuevo Nadie se espera a la inquisición Tabaxi Tabaxi Tomalesca Eh Cinco demonios con la misma forma y aspecto Parecen todos además simiescos En apariencia ligeramente Somos 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 Gorillas Demonios Ahora Llevo Bombing? Dime que llevo Bombing Todos menos el demon Llevan Bombing Cachis No en realidad Miento Simves Bombing es en todos porque todos tienen los sombreros de hojas Es verdad Bueno Elimina de la muerte Estupendo De la muerte Frox No Vamos a dejarlo ¿De acuerdo Kamala? Pues Voy a ir corriendo hasta aquí Y voy a pegar a Al que tengo Que esta justo donde esta Alan Vale Perdón Que se me han quedado fuera de las De los sitios Si Te lo siento mucho Claro eso dijiste cuando mataste a mi padre Ostia 24 Si me da Si me da Si me da Au Ahora si puñetazo en la cara Kamala Con las garras Ademas también te araña ¿Ves? Notas sangre aquí Y Kamalator Kamalator Ha vuelto En el peor momento posible Papi Mami Mami Tu me vas pasando todo eso a mi? Si 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 Notas ademas como Tu insumina detrás de Rita como Kamala ayúdanos ¡Dios! ¡Mmm! ¡Flurry of Blows! Este combate sería mucho más peligroso si hubierais pifiado más de uno en esta tirada. Ah, me imagino, me imagino. Y... Es más, una cosa por si acaso. Fragua, haz una tirada de salvación de sabiduría. Ahora que estáis en el campo de flores. Ay, me cae mi vida. ¿Y Royce, tú también? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dieciséis. Dieciséis. Royce, tú no tienes problema. ¡Fragua! ¿Qué he olido? A ti te ha llegado el olor de la taberna. Y el ruido de un niño jugando. ¡Fragua! ¡Fragua! Yo no tengo el pato, a mí no me mires. ¡No! Eh... 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 Tú... Tú oyes ruido de fundiciones. Y oyes... Oyes a gente trabajar. Te viene el olor de... Del fuego. Eh... De la yesca quemada. De... De... El olor de metal fundido. ¿Y ves? Mientras estás en mitad de... De tu trabajo. ¿Ves como... Hay... Cinco... Versiones de ti que están intentando sustituirte. Reemplazarte en el laboratorio. Te envuelve... Miedo irracional a... Ser completamente reemplazado. Y... Bueno... Kamala sigue siendo tu turno. ¿Qué quieres hacer? Sí. Ay... A... A Royce. Ajá. Me parece correctísimo. Ah... Un... No sé. Que giras. Royce para el primer ataque. ¿Para el segundo ataque? Dirías que llevo el escudo? No, ¿verdad? Yo no llevaría el escudo ahora mismo. No lo sé. No, no me llevaría el escudo. No, esa me la como. Vale. Y ya está. Pues daré... El 16 a Royce le da. Con lo cual tira el daño de Royce. Ah, el... El 16 me doy. No sé si me la me da. Estás en el escudo. Ajá. Te hace un corte a ti también. Ajá. Royce, te toca a ti. Ahora sí. Ok. Espera, 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 espera. Vale, espera. ¿Qué? Dilo. Dilo. Lo estás deseando. Dilo. ¡Stalling Strike! Royce, haz una tirada de destreza. De destreza. Venga, va. De destreza. Vale, vale. De salvación, ¿no? Salvación de destreza. Esto está super cocked. ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Bien! ¡Estás pronto! Estoy derribado. Hace así, te pega una... Hace así... Hace así... Parar el primer golpe y el segundo con una patada te haces... Y caes al suelo de culo. Ok, voy a desenfundar... ¿Qué malo? Pero... Voy a desenfundar la Frostbrand. Desenfundar es... Desenfundar. No voy a... Me... Me levanto. No voy a sufrir particularmente haciendo esto. Y la voy a atacar. ¡Oh! 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 ¡Susir... No sé... ¡No se me da! Pues son or 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 or... Always una multión de daño cortante. Más, 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 más... Más... ¡Uh algún! 4 de hielo... Yuk... ¡Uf! ¿Uuook? Nadie ofrece el daño de la criatura demonianca... ¡Perdón! ¡Perdón, lo siento! Cuando he dicho 11 de cortante, estaba mal. He tirado al lado que no era. Estoy con las dos manos porque no tengo la armadura. Son 11 cortante. Vale, el 11 cortante que no era 11 cortante, resulta que sí que es 11 cortante. Perfecto. Los guionistas están ahí estables. Que carros el de emoción es. Serena, te toca. Pregunta. ¿Estamos en medio de un campo de flores o vemos el final del campo de flores? El campo de flores está aproximadamente en esta zona. Lo digo porque no he podido encontrar algo que se asemejase. Pero toda esta zona... Haz un circulito, yo que sé. Sí, tiene yo. A partir de aquí, más o menos, toda esta zona es como un campo de flores enorme. Especifica, ¿la parte de la derecha no tiene flores? La parte de la derecha tiene flores. Estáis vosotros en el sitio donde os llega el aroma, pero no hay flores. Pero no hay flores. Vale. ¿Y sabemos a qué altura empezamos a oler las flores? Suponéis que más o menos cuando estuvisteis por el camino. Quiero decir, quiero decir... ¿Tienes la sensación de que si no te está volviendo a afectar ahora es porque has conseguido sobreponerte a los efectos de esta planta y no te ves afectada? Sí, no, pero quiero decir, cuando nosotros volvíamos a por Kamala, habría alguna distancia en la que ya empezábamos a oler flores. Sí, empezaron a oler a unos... Está muy lejos esa distancia. Unos 300 metros. Aproximadamente. Eso es como muchos cuadranitos. Empieces bastante en cientos, sí. Sí, pues vamos, fatal o mal. Creo que lo que Xisenda quiere saber es si son más de 500 pies. ¿Cuántos son 500 pies? Esa es mi pregunta ahora mismo. ¿No quiere utilizar un dimensionado? Son más de 150 metros. No, no era lo que... No, no pensaba a usar magia, tranquilos. Pero estaba pensando que igual podíamos alejarlos. Pero si está muy lejos, va a ser que no. Sí, la podemos alejar en cuanto esté tumbada en el suelo con los ojos cerrados y desmayada. Y probablemente con un montón... Todo esto a gritos, vale, ha pasado... Y probablemente con un montón de cortes muy fríos en el cuerpo. Sí, sí. Perdón. Vale. Es que hace mucho tiempo que no uso esta habilidad concreta y no pegué el rajar, por si acaso. Rajar, pero obresión flojita. Rajar flojo. Rajar obresión, empujar al objetivo. Sí, para eso tienes que hacer un Flourish para el cual necesitas gastar un punto de Inspiración Várdica, recordemos por si acaso. Pero eso cuenta. Porque no estoy usando Inspiración, estoy gastando un punto que no estoy usando. Te amo, Mari. Ahora vengo. No lo sé. ¿Contará? ¿No contará? ¿Qué misterios ahora? Está más terminada noche. Pam, para, pam, pam, pam. Si Frago se pone a cantar conmigo. Sale delante. No. Jolín, tío. Es que como más cerca a pegar palos me voy a morir. Sí, ya lo ponía cuando llegamos aquí. En trance. No. Vale, ¿qué haces, Serena? Vale, perdón. Pues, pues, joder, yo que sé. Iré a, uff, es que Frago es el que me tengo más cerca. Voy a hacer... No sabes que Frago esté ahora mismo controlado, ¿vale? Ah, no. No, no, ahora mismo no ha dado señales. Está como quieto un momento, pero es en mitad del combate y acaba de empezar. O sea, no ha hecho nada. Te llama la atención. Vale, vale, vale. Pues entonces, pasando de Frago hasta que dé señales de estar como una chota. Es la historia de mi personaje. Es hora de pasar de Frago hasta que dé señales de estar como una chota. Ya, si no quieres, si consideras que Serena no le pegaría a Kamala en esta situación, pues no le pegues. Creo que esto es muy estúpido, pero creo que Serena intentaría empujarla lejos de las flores. Porque cuando Serena lió cosas, notó el yuyu raro. De acuerdo, vale. Pues acércate y haz un show. La están infectando o algo. Me va rajaviva. Haz una tirada de... Miento, haces un ataque melee. ¿Vale? Esto va a salir súper bien. A veces es una tirada de ataque melee, es decir, que es uno de 20 más fuerza. Vale, creo que me pondría su espalda para... Y puedes elegir entre empujarla cinco pies o tirarla al suelo. Y Kamala tiene que hacer una tirada de... Miento, espérate. Es que... Ah, no, 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 perdón. Tienes que hacer una tirada o de atletismo... Perdón, tú tienes que hacer una tirada de atletismo. Y Kamala tiene que hacer una de atletismo o de acrobacia. Espérate. Vamos por partes. Tirada de atletismo. Me voy a poner a su espalda. Vale, perfecto. ¿Y la vas a empujar cinco pies o la vas a poner prone? A ver, si la ponemos prone, podríamos intentar atarla y sacarla de ahí. Creo. Voy a intentar tirarla al suelo. De acuerdo, pues... Hago... Hago... Hago la tirada de atletismo versus la tirada de atletismo de Kamala. O la de acrobacia de Kamala. También, si quisiera. Amazing. Yo no puedo tirar acrobacias. No. Oh, no. Atletismo. Hago así, pum. Y la tiras al suelo de boca. Toma ya. Está siendo un día con muchos críticos. ¿Qué está pasando? Bien. Estos no son los recios de los que yo me enamoré. Oh. Hola. ¿Algo más que quieras hacer en tu turno, Serena? ¿Está tirada en el suelo? Sí. ¿En plan, está prone o cómo va eso? Sí. Está prone. Vale. ¿Puedo intentar atarle las manos? Eso sería una acción. Entonces no me da tiempo de hacer más. No. Te quedaría la bonus si quisieras rajar. Y técnicamente te quedaría un segundo ataque. O sea, te quedaría un ataque y rajar con la bonus si quisieras. Porque eso lo sustituye uno de los ataques. ¿Cuenta como ataque si le piso la cabeza para que no se mueva? Sí. ¿Qué lo hace? Písame la cara, Serena. Le estoy pisando la cara por nuestro bien. Haz una tirada de fuerza, entonces. Si alguien quiere hacer un fanart de esta situación, yo no me prendría. Vale. Yo solo decirlo. Solo comentarlo por si alguien viendo el stream... Camala, despierta, estúpida. No eres estúpida. Te quiero mucho, pero despierta. Haz una tirada de ataque. Haz una tirada de ataque. Melee normal, si es con las botas, es sumarle solo tu fuerza. ¿Vale? Y tírala en ventaja. Es una tirada de fuerza en ventaja. Tiro una tirada de fuerza. En ventaja, sí. En ventaja, vale. Que me dio muy fácil de hacer gracia. Seis. Rueda en el suelo y esquiva la... Y pisas en... ¡Sit! ¡Sit! Ok, ok. Vale. Con eso acaba tu turno. Me va a arrapar muchísimo. ¿Fragua te toca? Cerco. ¿Ves estos... 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 Fraguas que te miran. Y te dicen que te van a reemplazar. Y que vas a ser sustituido. Pero si estamos pegando el otro fragua. Eso no es lo que ve él. Vacío todo lo que tengo en la mochila. Ajá. Lo tiro al suelo, cojo todos los planos, todos los libros y todos los diseños que tengo. Y empiezo a correr de uno a otro. No. No. No podéis hacer esto. Mirad. Mirad. Soy... Lo he trabajado. Me lo merezco. Mirad todo lo que tengo hecho. Y voy corriendo de uno a otro. No. He ganado mi puesto. Y voy enseñándoselo todo a todos y cada uno. ¿De acuerdo? No podéis hacerme esto. ¿Te toca? Kamala está en el suelo y Serena está pisando la cara, ¿no? No, no. No le piso la cara. Lo estaba intentando. No, pero estoy intentando pisarle la cara mientras Kamala rueda. Y Kamala está rujiendo el guía. Como si fuera un cucaracho, ¿no? Sí, básicamente. Ok... Déjate atar. Si alguien quiere hacer un fanar de esto. ¿Puedo ayudar a Serena a atar a Kamala? Yo insisto en que quien quiera puede presentar el dibe. Para que cuando Kamala vaya a atarla, pues... Digamos que estoy intentando cerrarle el paso a Kamala para que Serena tenga más... Vale. Todo es Creative Commons. Hay permiso implícito. Implícito y explícito. Y explícito también. Y not safe for work también. ¿Algo quieres hacer con la bonus o para... Pasamos a Val? Eh... Val, llévate a Fragua de aquí. Val. Yo seré el verdadero Fragua. Y se va a correr en otra dirección. Bien, bien. Llévatela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Perfecto. Hazme la tirada de decepción. Tío, esto es un chiste malo. ¡Ay, por favor! Tiro mi magia de vuelta. Tiro mi magia de vuelta. Tiro mi magia de flores. Decepción. Un 20. Alta, alta. Haz una tirada de insight, Fragua. ¿Ves? 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 ¿Ves como uno de ellos parece llevarse uno de tus planos? Y parece que quería enseñárselo al maestro para... ...demostrar que él es el verdadero Fragua. ¿Pero eso sí queda? No está en mi watch Kamala Estás en el suelo, te están acorralando Estos demonios Otra vez Lujo, bufo Me levanto Y me voy a darle Si se intenta levantar puedo Como estaba haciendo Tu reacción está preparada para atar Para esta condición Por tanto no Vale Pues voy a empezar Primero con Voy a empezar primero con Una lana Es lógico No Me falla Mientras te levantas A Serena Pues si Si 18 Si Y el Florio Blows Flor 2 Para Para Kim Para Royce Para Royce De acuerdo Enventaja a los 2 porque sigue en el suelo tirado Eh, 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 he dicho que me levantaba Se ha levantado En su turno Si Perdón Me he confundido yo por una cosa Perdón, perdón, perdón Ya está Nada, el oro normal es porque Royce se levanta 18 le da igualmente, bien Si Y si 13, ¿no? Si Falta uno, falta uno, espérate Si Como que falta uno, son dos Si Ah vale, el 18, vale, 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 vale Vale, 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 si la mujer 15 no, perdón, perdón, perdón sí, 15 es justo mi DC lo supera por lo que es este demonio con un bombín extremadamente maléfico interrinsecamente diabólico algo más que quieras hacer, te vas a mover espérate no, no puedo, no me lo quiero ir de acuerdo, vale, ¿Royce? pensaba que no existe, pero no levanto la espada, veo que Serena y Alana están intentando agarrarla tiro la espada y la intento agarrar vale, haz una tirada de atletismo versus atletismo o acrobacias por parte de 20 natural 31 vale, prueba va a tirar tú o acrobacias a ver si o atletismo creo que no va a pasar, pero no va a pasar en serio, ese dado está cargado no, hazme así y de repente el demonio te agarra y te levanta no, no me voy si, Alana estaba preparada para lo mío también vale si voy sin agarrar si vale, sí voy a decir que sí pero Alana tenía la cuerda lista o no yo estaba a ver, la cuerda la tenía Serena estaba intentando atarla mi intención era así pero no sé si cuenta por eso digo no tienes voy a decir voy a decir que también estás sujetando y que cuando lo haga Serena va a tener ventaja en intentar atarla si yo consigo exacto Fragua ¿tú qué haces? si me toca a mí ah, perdón perdón perdón, culpa mía Serena pues intentó atarle bien hacer una tirada de juego de manos en ventaja esa situación en ventaja yo se bien quiere hacer fanart de esto no diría que hay permiso implícito estoy notando mucho la energía de Rocío hoy en el aire subiré la sesión subiré la sesión a YouTube mañana no, porque no veas si haces así no, no no si resiste pero está te quiere bueno, miento haz una tirada de acrobatic o atletismo para resistirte al atado técnicamente técnicamente me he puesto a poner una cosa en el chat y nos hemos saltado mi segundo ataque es cierto que lo hemos hecho dicho esto deja de mirar el chat es culpa tuya vale sabemos que me dirías lo mismo en la situación al contrario bien eh Kamala se resiste a ser atada a la hora te toca nada más te queda la bonus pero no tienes nada que hacer ya bailar perdona ahora me estoy confundiendo yo ahora sí que es turno de 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 fragua que me lo salto al pobre fragua ¿qué haces? deja de darle tiro todos los planos y todo lo que tengo en la mano y salgo corriendo a por el otro no son míos lo he construido yo vale y le intento cargar y hacer un placaje vale hace una tirada de atletismo contra una tirada de atletismo acrobacia por parte de de ¿le alcanza? vaya que si le alcanza no lo sé un segundo o sea vale no está como muy lejos ni nada es como bal alganjable bal no y que hace bal o sea cuántos acaban esto toma lo escribes hacia el lado te queda técnicamente el segundo ataque mientras Rappel sustituye la acción no sustituye uno de los ataques de la acción como ha dicho bien Mon puedes volver a intentarlo si quieres por agua no tengo multiataque ni nada no tienes multiataque ni nada no sé qué estoy diciendo se me olvida siempre que eres el pero sí tienes razón sí acción surge vuelvo a intentar vale no es una magia no es una magia no es una magia de nada no lo es y se conduce tampoco ¿atletismo otra vez? ¿sí? sí el grappel siempre el atletismo versus lo que haga bal que por cierto yo a Rubén no lo veo hace rato pero no sé si es que estoy pegándome contra mi cámara vale ok cámara para Toñi otra vez ya más cansado lo intentáis otra vez pero no estáis ahí forcejeando mientras intenta otra parte ya solo son nuestros torsos sudorosos no uno de los dos que tiene la capacidad de sudar mil años y vales menor por favor creepy tú Alana lo ves desde lejos arrugas un poco la nariz pero te toca a ti sí creepy queréis a toda esta tía que tengo que ir a ayudar al poder intentar coger coger la cuerda que si haz una tirada haz una tirada de juego de manos ¿normal? normal 19 haz una tirada de atletismo acrobacia escamala falla una tirada de atletismo toma ya haced así hatais a Kamala prisa no poder un moverse es que tu eres más fuerte que yo si tienes que haber hecho dwaros desde el principio pues eso tira chichi vale ¡Eso fue muy caldo, muy caldo! Te quedas inconsciente y tienes dos puntos de extracción. ¡Guau! De repente pesa un quintal porque se desploma. La voy a dejar con llamativo cuidado. Y le cierro los ojos con los dedos. ¡¿Qué haces, Roy?! No podemos hacer nada por ella. ¡Ha muerto! ¡Vámonos! ¿Algo más que quieras hacer, Adana? Si veo que está atada, voy a ir hacia Val. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Creo que solo tengo... Pues nada, hasta aquí. Y voy a ver que no le dé mucho al niño. Vale, Val, el niño. ¿Qué haces? ¡Era broma, era broma, era broma! ¡No, paro, 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 paro! Pero relájate, ¿vale? ¿Ese es tu turno? Sí. De acuerdo. Y bueno, ¿puedo utilizar mi acción para ponerme en defensa? Sí, por supuesto. Vale. ¿Camal es inconsciente, Royce? Me voy a mover hacia... Voy a decir... Tenía la oportunidad de pegarles a los dos. Tengo que estar parándolos. Llego hasta aquí, action surge para hacer dash. Me acerco más. Vale. Y voy a intentar agarrarle a él también. Vale. Haz una tirada de atletismo versus... ¡20 natural! ¡Dado baneado! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Que no es ni coña! ¡Baneado! ¡Ese dado está cargado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ese dado está cargado! ¡Cargado! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Dios! Vale versus... Haz una tirada de atletismo... Acrobacias. O acrobacias, fragua. ¿Cuál es tu total, Royce? Mi total es 31. Vale, ahora sí te agarra. Ve, pero veis que esta siguiente jugada. Royce salta en el aire para agarrarlo, mientras fragua pega dos volteretas con tirabuzón. Royce aún así utiliza un pie para apoyarse en el suelo otra vez y vuelve a lanzarse. Todos los veis como normales y ellos van como en slow-mo los dos. En el aire se zarzan los dos, se agarran. Royce hace... Ok. Hace... Y hace también... Dos o tres movimientos de... De lucha libre que no me sé. Cosas guay. Hace un pain driver. Hace un pain driver. Hace pum... Y hunde contra el suelo a... A fragua. Hace una tirada de salvación de constitución, fragua. Esto es una estrada de yoyos. Estás acercando a mi, Royce. Tiras salvación de... Constitución. Tu quedas inconsciente, pero no tienes puntos de extracción. Eh... Que... Royce ha hecho... Ha hecho un set. Royce abraza muy intensamente. No sé. Si... Si seguimos sin iniciativa con el segundo ataque lo quiero derribar. No, no. Queda inconsciente. Está inconsciente. Está completamente KO. De una forma bastante satisfactoria por tu parte. Me levanto. ¡Oh! Eficiente. ¡Y esto enfermo! Se señala... Se señala... Los pequeños cortes del brazo. Estoy malito. Y me... Y me caigo un rato. Me caigo. Si, nada más. A ver... Queremos irnos aquí... Esas flores... No. Creo... Flores malas. Si. Voy. Voy. Atad a fragua también. Por si acaso. Recoged mis mierdas. ¡Oh! No. Dejáis atrás todas las cosas de fragua. Bien. De acuerdo. Volvéis... Volvéis al camino después de... Un rato. Y al cabo de un... Una hora y... Un par de horas de desper... De... De... De llevar a los... A vuestros compañeros inconscientes. Empiezan a despertarse. Aturdidos pero en... Conscientes de donde están y la situación. Pero aún así... Habéis... Perdido... Una parte considerable del día. Ah. Vale. Qué rato que nos hemos echado. No las risas. No las risas. No las risas. ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Eh... Nada. Que te has hecho un corte con un... Te has hecho un corte con un... Un... Un árbol súper frío. Una lata vieja. Una lata vieja. Muy fría. Y... Te has vuelto... Tu loca. No. No... Creemos que las flores de ese... Prado... Tenían... Una influencia chungue. Te has puesto en nuestra contra. Os... Os... Os he pegado? Os he atacado? Ah... Un poco. Lo has... Lo has intentado. En plan... Me he cogido un poco. Me he estado bien. En verdad. No... Lo siento mucho. Joder... Por qué me sigue pasando hoy. ¿Verdad? No... Estoy agotada. No... Sí, te lo estoy haciendo de repente. No... No... Y tú, fragua? Estás bien? Yo recuerdo todo lo que ha pasado. Tienes un recuerdo bastante neblinoso de la situación. Recuerdas un montón de fraguas y un placaje con un tirabuzón doble y unas bolteretas que jamás habías hecho en tu vida. Pero, ¿qué? ¿Consideras que fué parte de un sueño febril casi? Yo he tenido un sueño raro, que vergüenza si hubiera sido verdad Quizá deberíamos descansar Tengo mi mochila Si, las habéis cogido Si, te hemos llevado tus cosas Si, imagino que si, si había cosas por el suelo Bien Con esto, haz una tira de survival a Lana Mientras voy Como dato, los puntos de exhaustion se van uno por descanso largo Por lo tanto, para mañana, Kamala tiene un punto de exhaustion aún 12 minutos Encuentras un lugar No dirías que es muy seguro, pero no encuentras nada mejor mientras cae la noche Y tenías que conformar con este sitio Es un pequeño lugar en el que los árboles son un poco más bajos Y os permite subiros arriba si lo deséis para pasar la noche Y tiene un poco de visibilidad general Ok Si acabo de ver El dibujo El dibujo Ah, sí El mejor fanart que he visto jamás Sí, sin duda Vamos a dejarlo aquí para la posteridad Increíble La lección de colores súper acertada Me encanta No sé Alguien tiene talento La expresión de la cara de Serena Sí, sí, sí Queda Queda en el vídeo para la posteridad ¿Vale? Sí Gracias, hombre Perfecto, gracias Rubén Perfecto Perfecto Ideal, ideal Perfecto, maravilloso Bien, con esto Es sonoro Esta noche tampoco sucede nada extremadamente raro En el bosque hay ruidos y hay Bastante tranquilidad Hasta que amanece Vale, yo en la guardia quiero hablar De acuerdo, vale Cualquier cosa de este tipo que digáis No hay ningún problema Pero es para comentaros que no estamos haciendo Tiradas de percepción constantes Vale, vale Puedo hacer la guardia con Kamala En lugar de con Val No hay ningún problema Si queréis vosotras La primera Vale, no que sé A tusarle el pelo A sacarle más morracha Quita la hojita Hay todavía restos de flores Del rato que se ha tirado No, estás al fuego Al puto fuego Al fuego no Que ya, que sos peor Que no huele a quemado, tío Que echa el humo luego Y le aspiramos todo el humo Bueno, pues he hecho un poco de pelo Y así huele a pelo quemado Yo básicamente acabo de hacer un porro Tío Ay, gracias Serena Nada Solo tenemos que evitar flores también Porque No sé Echa un olor que empieza a oler a cosas que no hay aquí Vale Te he hecho mucho daño, Serena No O sea, me hiciste un rasguño Pero bueno Si deja cicatriz Yo tendré una cosa más de la que presumir O sea, yo tengo la de la pierna La de aquí también estaría guay Pero no creo que me deje mucha marca No fue nada Bueno, si Si lo quieres ver así Pues supongo que De nada No sé En fin Espero que no me vuelvan a usar esto No, no te preocupes Podría haber pasado cualquiera de nosotros Este sitio es muy raro Y muy farragoso Y tiene muchos bichos Y es húmedo Y llueve Pero no es húmedo bueno ¿Sabes? ¿Ves? Hasta a ti tampoco te gusta No No hay ¿Has visto mis botas? Enseño mis botas ¿Has visto esto? Si, la verdad es que es un Son botas muy buenas Ya Lo siento mucho Yo también Mira Todo el pelo que estoy soltando Es Oye este sitio Estoy intentando quitarte todo el barro De esta parte Pero tienes aquí un pegote Que como no te lo corte Con tijeras No sé No sé lo que voy a hacer Oh no Bueno Tienes Estos lagas No puedo creártelo Ya Te fías de mí Te hago un corte De pelo guay Por esta parte Yo me fío Siempre de ti Voy a darle un corte De pelo a Camar Hazte una tirada ¿Qué estás usando Para hacer el corte De pelo? Las dagas mágicas De la emergencia El viaje de Serena De barda A este ticien Me está molando El otro El otro ropador Vamos por la ropación Y Salvar Salvar el mundo No sé si lo salvaremos Pero el mundo de la moda Que somos los Sí que lo salvamos Somos los de cuidar totalmente Nos hace la pasarela Pasarela El pase de modelos Tenemos Al que hace la ropa Y Maquillaje y peluquería Claro Ya está Ya está Ya está De acuerdo Haz Una tirada De Destreza De ataque La coloca la mano Enfrente de un árbol Y le tira las dagas Así para cortarle Si alguien quiere hacer fanar De eso Corto bastante decente Queda bien Diría que si tuviera más tiempo Lo habrías hecho mejor Pero La situación está bien Mira oye Pues ya que He aprovechado A quitarte un poquillo Más de Parro seco Por ahí Gracias Eres la mejor Mientras tanto En otra de las guardias Voy a Ponerle a Alana A Erwan En un hombro Y voy a coger una manta Y voy a sentar Al lado de ella Y nos voy a tapar A los dos con la manta ¿Cuántos días Llevamos aquí? 5 Creo que estoy comenzando A perder la cuenta Solo 5 Solo 5 Solo 5 Me sigo encontrando fatal Ya siento no poder hacer nada No pasa nada ¿Qué es lo que has Sentido tú? En el Las flores Hay un Un pueblo Ya te he hablado De él Al lado Al sur de Mon Con una taberna En la que solía ver A A Aron Cuando Desembarcaba allí Y a veces Jugaba Sí Y bueno Ya Yo es Curioso porque He Sentido una sensación Que no tenía nada que ver Con Las flores Pero en realidad En realidad En realidad sí ¿Sabes Cómo se llaman Las Adelfas En Primordial? No Oleander Me sabe mal No haber podido Cerrar Nada Con ella Y pedirle perdón Y Y decirle que siento Haberme ido así Y que me explicara Por qué Nos ayuda Y quién es Bueno Y Si algo que he aprendido En estos meses Es que Por lo general Por lo general La gente Más o menos Sabe lo que sentimos Los demás Por ellos A menos que no Lo Sepan O que No lo quieran Saber O que Están Tanto No Querer Creérselo ¿Seguimos hablando de Leander? No Nos puede volver a pasar alguna cosa Como esta Nos puede atacar Un monstruo salvaje Nos podemos caer por un precipicio Y yo no podría traeros de vuelta Ya Llevo cinco días Sin atrever a hablar con Serena Me acerco Y Creo que va a ser la vez Y creo que voy a Preguntarle Por fin Luego la miro Y me desarmo Me gustaría decir que Hay tiempo Pero no No sé si lo hay o no Y nosotros 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 tenemos un Una meta muy clara Tenemos que llegar al templo de Bahamut Tenemos que cumplir la misión Tenemos que devolverte Esos treinta años Tenemos que cumplir ese destino Que de alguna manera Has acabado escogiendo Por mi culpa Por tu culpa No creo que haya sido culpa tuya Soñabas de pequeño Con ser Paladín de Bahamut No Pero creo que Creo que de pequeño Soñaba con ser pirata Y lo cumplí Y me metieron en la cárcel Por ello Y perdí La mitad de mi vida Y desde entonces Sueño con Tener un camino Y de pronto Lo tengo Así que Si tienes que ver con ello Yo personalmente Estoy agradecido Y no solo por Porque mi destino Tiene que ver contigo Alana Estoy agradecido Por Tenerte Sea lo que sea Esto y sea Lo que sea Lo que pase Hablas de destino Pero sabes Que si no Si esto No cuajara Si Tuvieras que hacer algo Y tu camino De Paladín Se torciera Y volvieras a ser Simplemente Royce Sabes que yo Seguiría estando a tu lado Lo sé Y uso esa expresión Porque tú la has usado Muchas veces Y has dicho A menudo Que quieres Hacer este camino conmigo Que quieres estar a mi lado Y que quieres Que me quede cerca tuyo Y que Y sé que estabas Intentando Decir otra cosa Y yo creo que No estaba queriendo Entender eso Creo que no te puedo culpar Por No leer entre líneas Soy el menos apropiado Pero Estás aquí ahora Conmigo En esta jungla De mierda Y Eso es lo que importa Le voy a poner la cabeza En el hombro Y voy a seguir Viendo la guardia Sin más De acuerdo Día siguiente Llega por la mañana Con Una pequeña diferencia Respecto a un día normal Empezáis a caminar Y al cabo de Menos de una hora Realmente Muy poco tiempo Oís Oís Un ruido Oís Oís Y entre la maleza Miráis y veis Lo que parece ser En un lado veis Contra unas rocas Lo que parecen ser Dos reptiles De un tamaño Bastante considerable Uno que medirá Como unos Cinco metros Seis Con Pequeñas Pequeñas A cuatro patas Con el cuello Un poco alargado Y la cola Con unos Pinchos Con Lo que parecen ser Varias Varias Piezas de hueso Que sobresalen A lo largo De toda su espalda Lo que diría es que Es un stegosaurio Un stegosaurio Un stegosaurio I am the stegosaurio Son las stegosaurios En punta Por fin Detrás de eso Veis Pero Y enfrente de ellos En En opuesta Veis Dos reptiles Enormes De unos Ocho metros De altura Con Cabeza enorme Unos brazos muy pequeños Y unas patas enormes Con una mandíbula gigantesca Y detrás de ellos Veis Uno Que tiene El Parece un pelaje De hecho De plumas Que corre por toda la espalda De misma estructura Pero más grande Unos Doce Doce Trece metros De altura Enorme Con un cuerno gigantesco Con la piel verde Brillante Metálica En Un brillo Que algunos Reconocéis No estaréis claro Como Pero Estoy bastante seguro De que esta criatura Tiene la piel entera Cubierta de metal adamantino No En un brillo Verdoso Extremadamente similar Y se mueve Como Mientras otros dos En deferencia Se mueven hacia los lados Mientras van a cazar Lo que parece ser Este es el segosario Y una pequeña cría Que tienen al lado Que tienen al lado Y mientras estáis viendo esto En esta situación Lo dejamos Para la semana que viene Quiero mis poderes Más Rico No hay poderes No hay poderes Solo de Unosaurios Niño No nos quedan poderes Yo Una cosa Yo en la guardia Con Val Le miro Menuda movida Lo de las plantas ¿Eh? Y ya Y ya está ¿Tú crees que entre gente del grupo ¿Tú crees que entre gente del grupo Hay algo raro? En plan rollo o algo No se han comido la boca El otro día Alana y Rondo En la pelea Pero eso no era una movida En plan de religión Suya de sus cosas Era religión Los caminos de Bahamut Son indiscrutables Toñi Mis tratados de religión Están un poco Están un poco Anticuados Pero Te comerás la boca Yo estoy convencido De que eso es una movida De bajo No, no, puede ser Hace cosas muy raras En mis tiempos No era así Quiero Quiero muy fuerte Que la próxima vez Que vayamos a Emon Val salude A Lady Sempran Le come la boca Tal cual Venga va Y ella Y ella Y ella Por fin Alguien que se ha leído Cago en la puta Alguien Alguien caído Que te casi se ha enterado Por fin El sermón de Royce En realidad son solo Formas de comer la boca Distintas Son fichas Queremos los unos A los otros Amados Sí, amados Sí, sí, sí Siempre ha sido De comerse la boca En diferentes posturas Eso siempre ha sido Un tema de comerse la boca Lo que está grabado En la hoja De Royce Es el bien Del video De fucking Perfecto Esta ha sido Esta sesión Con Un avance Por la jungla Qué tensión Constante Me cago en Dios No me habéis dejado Bañarme en el estanque De los poderes Tío Tío Necesito un punto De destreza Para subir A 19 de armadura Me voy a llevar A la tumba Lo que hacía el estanque No, no, no Desaparece Sí, sí, sí Era One time offer Sí, sí, sí Sí Yo lo siento Un poco Mon Pero No, no, no Si tenía sentido Tenía todo el sentido No, y además A ver Mucha broma Pero Mi duda era Si os hace algo Vosotros Me la pela un poco Sí Sinceramente Pero tengo Tengo al niño En un templo Aprendiendo a ser malvado Se supone Que le quiero Se supone Que para el personaje Es importante Esa movida No sé No, he decidido Sí, sí Ahí hay Serena Cubriéndome la espalda Eh Eh Nada, nada Roy Tira Pero ¿Qué está diciendo De mi? No, no Si está todo Que hablan Que hablan Alto peligro No ¿Han dicho Royce? Han dicho Royce Han dicho Royce Hay Pues Nada Yo voy a decirle Adiós internet Creo que Sí, vamos a decirle Adiós internet Muchas gracias A la gente Que ha estado por ahí Adiós internet Muchas gracias Y nos vemos el jueves Con la cordial de Horncliffe Chao Bye